Ustedes siguen diciéndonos que ser fuerte y varonil significa hacer todas estas tareas y ser agresivo todo el tiempo, pero estoy empezando a pensar que todo eso es una tontería. Los manotauros soltaron un suspiro colectivo de sorpresa ante esto, claramente ninguno de ellos estaba acostumbrado a que sus puntos de vista masculinos fueran desafiados con tanta audacia. Sin embargo, a pesar de su sorpresa, Dieter continuó con el mismo entusiasmo. Me escuchaste. Tontería, dijo descaradamente, esperando ganar algo de terreno con este discurso improvisado. Entonces, tal vez no tengamos músculos o cabello en ciertos lugares, y claro, cuando una canción pop femenina suena en la radio, a veces la dejo encendida. Porque diablos, los 40 éxitos principales están entre los 40 principales por una razón. Son pegadizos. Y tal vez yo sea una gema de cristal. Steven agregó, señalando la gema rosa en su ombligo sin vergüenza esta vez. Pero ¿saben qué? Estoy orgullosa de ser una. Las cristal gem son realmente valientes, inteligentes y heroicas, incluso si son todas niñas. No veo nada de malo en eso, y ninguno de ustedes debería hacerlo. Después todo, hizo una pausa por un momento, un breve estallido de culpa lo llenó al recordar cómo había ignorado tan cruelmente el consejo de Pearl, especialmente cuando finalmente se dio cuenta de que había sido cierto todo el tiempo. Son fuertes en la forma real, y nosotros también. Entonces, ¿qué están diciendo ustedes dos? Chutzpar preguntó, el punto del mensaje de los chicos claramente no llegaba a ninguno de los bastante densos manotauros. Estamos diciendo que Multivear es un tipo muy agradable, dijo Dipper, sabiendo que había dejado la cueva en muy buenos términos con la bestia, a pesar de su misión original. Y ustedes son un montón de idiotas si quieren que le cortemos la cabeza. ¿Sí? Steven asintió firmemente. No hizo nada malo. A ustedes simplemente les gusta intimidarlo porque es diferente a ustedes. ¿Por qué no intentan llevarse bien con él? Quizás entonces todos puedan ser amigos. Nunca. Leada Taur gritó, negándose a escuchar razones sobre la virilidad. Te daremos una última oportunidad. Mata al multioso o nunca seremos hombres. Steven y Dipper intercambiaron una mirada endurecida, sin siquiera considerar esta opción. Incluso después de todo lo que habían pasado y todos sus avances hacia la supuesta masculinidad, la fuerza física no significaría nada si no tenían fuerza moral primero. Entonces supongo que nunca seremos hombres, dijo Dipper con calma y firmeza, sintiéndose extrañamente a gusto con esta elección a pesar de su anterior pánico por su anterior falta de masculinidad. Steven agregó su acuerdo con un simple y firme asentimiento, sabiendo que el tipo de fuerza de la que alardeaban los manotauros era solo superficial. Expectantemente, los manotauros no tomaron tal descaro positivamente. En lugar de prestar atención a las verdades que los chicos habían discutido con ellos, simplemente las ignoraron con una ronda de abucheos y burlas de desaprobación, aunque ni Dipper ni Steven les prestaron mucha atención cuando se despidieron de Mancabe. A pesar de las burlas de los manotauros, ambos niños se sentían más confiados y seguros de sí mismos que en todo el día. E incluso más que eso, habían llegado a este punto alto por su cuenta. Nada de esto había pasado desapercibido para Pearl, quien había escuchado a los niños enfrentándose a los manotauros desde afuera de la cueva. Su corazón se llenó de orgullo y alivio por los dos cuando se escondió por última vez cuando salieron de la cueva, sabiendo que era hora de rebelarse para afirmar su elección moralmente sólida. No puedo creer que acabemos de hacer eso, dijo Dipper con el ceño fruncido mientras él y Steven salían de la cueva del hombre, lamentando un poco el hecho de que en realidad nunca podrían ser llamados hombres. Pero incluso si había escarificado su pretensión de masculinidad, al menos podía afirmar que tenía la conciencia limpia, lo cual valía la pena. Hicimos lo que teníamos que hacer, se encogió de hombros Steven, también, frotándose el hombro para tratar de aliviar el dolor que aún sentía. Al menos no tenemos que hacer más desafíos varoniles. No sé cuántos más de esos podría tomar. Sí, pero todavía se siente como un desperdicio, dijo Dipper con un suspiro. Todo ese trabajo duro, y no tenemos nada que mostrar por ello, yo no diría exactamente eso, reflexionó una voz familiar detrás de los árboles cercanos, sorprendiendo a ambos niños cuando se detuvieron en seco. ¿Qué? Espera, Perla. Steven llamó confundido, su desconcierto creció aún más cuando la gema blanca emergió de detrás del árbol, con una pequeña sonrisa tímida en su rostro. Hola, Steven, Dipper, saludó alegremente mientras ignoraba el desconcierto escrito en sus rostros. ¿Qué estás haciendo aquí? Steven preguntó con curiosidad, deduciendo del hecho de que ni Garnet ni Amethyst estaban con ella que su gilite aún no había regresado. Oh, bueno, me preocupaba que ustedes dos salieran con esos brutales manotauros, así que decidí acompañarlos desde la distancia para asegurarme de que no los presionaran demasiado, explicó Perla. Pero resulta que no tenía nada de qué preocuparme. Cuando se les dio a elegir entre la violencia sin sentido y el razonamiento moral, Ustedes dos tomaron la decisión correcta después de todo. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. Entonces, ¿nos has estado siguiendo todo el día? Dipper preguntó con el ceño fruncido desconcertado, aunque Steven no estaba muy preocupado por esto, ya que aceptó con gusto la adulación de la gema blanca. Gracias, Perla. Steven sonrió ampliamente. Y tenías razón. Ser duro y macho no hace que alguien sea fuerte de verdad. Ojalá nos hubiéramos dado cuenta antes. Perdón por no haberte escuchado antes, está bastante bien, Steven, dijo Perla con una sonrisa afable. Ahora, si solo cierta fusión de colorete pudiera aprender esa lección también, como en respuesta a la declaración de la gema blanca, el suelo pronto comenzó a retumbar suavemente, los pájaros se alejaron del bosque hacia el este mientras un grito enfurecido y en auge resonaba en el área. Confundidos, el trío tomó la decisión unánime de ir a comprobarlo, obteniendo un mejor punto de vista en un acantilado cercano mientras observaban la figura imponente y enojada que se acercaba a ellos. ¿Qué es eso? Dipper preguntó alarmado, sin reconocer al ser de cuatro brazos que se les venía encima, aunque Steven y Perla lo hicieron de inmediato. Aunque la gema blanca se llenó de temor instantáneo, al ver regresar la fusión masiva en lugar de haber elegido separarse, Steven sonrió con entusiasmo cuando anunció su llegada, incluso si su manera feroz ya había hecho eso por él. Es su gilita. Su gilite dejó escapar un rugido enfurecido que sacudió el bosque por el que se abría paso, sus dos juegos de brazos empujaron fácilmente los árboles, que eran todos más pequeños que ella, fuera de su camino. No pasó mucho tiempo antes de que viera al pequeño grupo de pie en el acantilado cercano, sus cuatro manos apretadas en puños mientras les gritaba. Estoy aburrido. Gruñó amargamente, su ceño fruncido era evidente incluso detrás de sus lentes. Te estás de vuelta. Perla exclamó temerosa, colocándose instintivamente entre la fusión ultrajada y los dos chicos. Me dejaste atrás. Su gilite acusó acaloradamente, su forma amenazante se elevó por encima de los tres, incluso a pesar de la elevación del acantilado. Pensamos que no necesitabas ayuda. Perla trató de razonar, aunque sabía bien que su gilite nunca escuchaba. Ahora, ¿por qué nos separan y todos podemos sentarnos y... ¡No! Gritó la fusión, interrumpiendo abruptamente a la gema blanca mientras lanzaba uno de sus puños hacia los tres, que todos esquivaron por poco. Escúchame. Perla exclamó con más firmeza, mirando a su gilite mientras se levantaba para ponerse de pie. Habéis estado fusionados durante demasiado tiempo. Os estáis perdiendo. Yo soy yo mismo, y estoy harto de que me separen. Su gilite proclamó obstinadamente. Así que será mejor que te acostumbres a mí, bebé. Porque estoy aquí para quedarme. Con otro grito de batalla brutal, la fusión agitó sus puños hacia el acantilado, derribando grandes tiradas de él mientras Perl, Steven y Dipper retrocedían un poco para escapar de su ira. Así es como se fusionan Garnet y Amethyst. Dipper preguntó con incredulidad, preguntándose por qué los dos eran tan volátiles y salvajes cuando se combinaban. Sí, pero no lo entiendo. Steven exclamó, compartiendo el claro pánico de Perl. ¿Por qué está actuando así? ¿Por qué nos está atacando? Eso no importa. Perl llamó por encima de los sonidos de destrucción, sabiendo que ahora no tenía tiempo para explicar las complejidades de la fusión. Ustedes dos necesitan salir de aquí. Pero queremos ayudar. Steven insistió, listo para hacer cualquier cosa para que Garnet y Amethyst regresaran a sus sentidos. ¿Sí? Dipper estuvo de acuerdo, sabiendo que si había alguna circunstancia en la que combinar la fuerza y el razonamiento, era esta. Perl no tuvo tiempo de discutir con ellos, ya que pronto llamaron su atención un nuevo grupo que se precipitaba hacia su gilite desde debajo del acantilado en el que se encontraban. Aparentemente, el clamor que estaba causando la fusión no había pasado desapercibido para los manotauros, quienes habían salido de la cueva del hombre para luchar contra cualquier amenaza. ¿Eh, tú? Chutzpar gritó desafiante a la fusión. No nos importa lo grande que seas. Ninguna mujer va a venir aquí y destrozar nuestro territorio. Así que lárgate. ¿Tu territorio? Su gilite replicó con una dura burla. Sí, claro. Este lugar es mío ahora, muchachos, ¿por qué no lo golpean ustedes? ¿O qué tal si los gano a todos ustedes? Sin mucho esfuerzo, levantó con facilidad una gran bóveda del suelo del bosque y la sostuvo en alto por encima de su cabeza, sonriendo sombríamente mientras se preparaba para azotarla contra los manotauros. Fue en ese momento que todos se dieron cuenta instantáneamente de que incluso con sus músculos y lanzas, no eran rival para el enorme tamaño y la fuerza de la fusión. Razón por la cual, en un acto raro para los manotauros generalmente tan audaces, todos huyeron instantáneamente de regreso a la cueva del hombre, justo antes de que su gilite arrojara su roca tras todos ellos, fallando por poco mientras se reía enloquecidamente triunfante. Eh, le comentó Deeper a Steven mientras observaban a los manotauros retirarse apresuradamente. Demasiado para un hombre de verdad nunca huye de una pelea. Al ver que la situación empeoraba cada segundo, Pearl decidió tomar el asunto en sus propias manos, invocando su lanza de su gema mientras corría hacia la punta del acantilado y apuntaba a su gilite sin pestañear. ¿Qué? Desafió la fusión mientras miraba a la gema mucho más pequeña. ¿Tú también quieres pelear? Me agradecerás por esto más tarde, exclamó Pearl, saltando hábilmente hacia su gilite mientras Deeper y Steven corrían hacia el borde del acantilado también para ver lo que estaba a punto de desarrollarse. Claramente, la fusión no vio a la gema blanca como un gran desafío, ya que simplemente golpeó sin embargo, Pearl no estaba dispuesta a rendirse tan pronto, ya que logró aterrizar en una de las copas de los árboles cercanos, usando su agilidad para ayudarla a saltar y regresar a su gilite. La fusión intentó apartarla de un puñetazo una vez más, pero la gema blanca estaba lista para ello cuando maniobró fuera del camino de su puño y logró patear el visor de su gilite para revelar sus cinco ojos, que estaban llenos de una ira indescriptible. En estado de shock al ver esto, especialmente cuando la furia de su gilite creció hasta el punto de que estaba visiblemente temblando de rabia, que era algo que ella rápidamente sacó de su oponente. ¿Crees que eres algo? Su gilite rugió ferozmente, tomando a Pearl por sorpresa mientras usaba un par de brazos para derribar la gema blanca hacia arriba. Pearl dejó escapar un agudo gemido de dolor cuando los enormes puños de la fusión la golpearon de lleno en el costado, enviándola por los aires. Tú. Su gilite prácticamente gritó mientras lanzaba sus puños hacia Pearl nuevamente, esta vez aplastándola contra el suelo casi instantáneamente. No es. La gema blanca dejó escapar un pequeño sollozo de agonía cuando chocó contra el suelo del bosque, cada parte de su cuerpo gritando de dolor punzante. Pero aún así, la fusión despiadada no cedió cuando le dio una fuerte patada al estómago de Pearl, lanzándola a través de varias capas de árboles como si no fuera más que una simple ramita. Nada. Pearl estaba casi inconsciente cuando aterrizó, aunque afortunadamente su gema no estaba dañada, que era la única razón por la que todavía estaba en marcha. Sin embargo, estaba gravemente herida, lo que sólo aumentó su desesperación cuando levantó la vista para ver a su gilite invocando su mayal. La fusión lo arrojó en su dirección, deslizándolo por el suelo del bosque, aunque afortunadamente no se encontró debido a su visibilidad limitada desde la cubierta de los árboles. Perla. El grito de preocupación de Steven alcanzó a la gema blanca mientras intentaba levantarse del suelo débilmente, sólo para colapsar de rodillas sin aliento mientras su cuerpo retrocedía de dolor. Las lágrimas brotaron de los ojos de Pearl cuando miró hacia arriba y vio a Steven y Diper mientras estaban de pie muy por encima de ella en el acantilado, mirándola con temerosa preocupación. La inundó la vergüenza mientras miraba de reojo a su gilite, recordando que a pesar de la furia acalorada e incontrolable de la fusión, sus compañeros de equipo todavía estaban allí, aunque era dolorosamente poco lo que podía hacer para separarlos. Yo, yo no puedo hacer esto, murmuró para sí misma tristemente, sus lágrimas finalmente cayeron mientras inclinaba su cabeza, sabiendo que había perdido esta batalla. Lo lamento. Gritó a los dos niños, su fracaso la abrumaba. Garnet, Amethyst, se atragantó con un sodiozo al darse cuenta de que debido a este fracaso, las otras dos gemas se perderían para siempre en su salvaje e indónita fusión. No fui lo suficientemente fuerte, para salvarte, no soy lo suficientemente fuerte para hacer nada, eso no es cierto. Steven llamó firmemente a la gema blanca herida, resuelto a inspirarla a la acción una vez más. Vamos, Pearl. No te rindas. Sé que puedes derribarla. Sí, tienes que levantarte, Pearl. Dipper animó con el mismo fervor. ¿Quién más va a separar a esos dos? No puedo. La gema blanca respondió abatida, las lágrimas todavía corrían por sus mejillas mientras se preparaba para rendirse a la fuerza de la fusión. Si tú puedes. Steven discutió apasionadamente, haciendo todo lo posible por no romperse a sí mismo. Siempre sabes qué hacer. Tienes que mostrarle lo que nos mostraste a nosotros. Que eres fuerte, Pearl. Fuerte de verdad. Pearl respiró hondo al escuchar esto, su corazón comenzó a agitarse con algo muy diferente a la vergüenza. En cambio, las palabras de su propia canción resonaron en su mente, sonando en sintonía con el sincero aliento que Dipper y Steven le habían ofrecido. Y sé que podemos ser fuertes, de la manera real, era una ironía extraña, pero especial, pensó la gema blanca mientras se levantaba temblorosa para ponerse de pie una vez más, que el mismo mensaje con el que había querido inspirarlos ahora la estaba inspirando a ella. No había duda de que su gilite tenía una gran cantidad de fuerza física, pero sin restricción ni control, ¿cuánto valía eso realmente? Y cuando Pearl se dio cuenta de que tenía mucho más lugar de músculo su fuerza bruta, se secó las lágrimas, su confianza se renovó mientras sonreía, lista para mantenerse firme y derrotar a la fusión rebelde de una vez por todas. ¡Ey! Pearl llamó a su gilite, negándose a retroceder esta vez. ¿Qué? La fusión groñó con incredulidad, horrorizada de que la gema blanca todavía estuviera viva. ¿Quieres algo más? En cualquier momento. Pearl proclamó con determinación mientras invocaba otra lanza. No eres rival, para mí. Ni siquiera cerca. Con un ahogaz grito de batalla, la gema blanca arrojó su lanza hacia su gilite y le hizo un corte bastante considerable en un lado de la cara. La fusión groñó con enojo mientras lanzaba un puñetazo en dirección a Pearl, pero esta vez, ella estaba más que lista para apartarse del camino cuando comenzó a superar en maniobras a su oponente más grande. Sí, Perla. Steven vitoreó con entusiasmo, encantado de ver que la gema blanca había recuperado su moral. Dipper, por otro lado, ya no estaba contento con simplemente sentarse al margen y ver cómo se desarrollaba esta batalla. Steven, tenemos que ayudarla. Dijo con determinación, ya que había formulado un plan al ver a su gilite lanzar su peso. Siga mi ejemplo. Pearl sonrió con seguridad, dándose cuenta de que tenía algo que su gilite ciertamente no tenía mientras la fusión continuaba tratando de aplastarla con sus torpes puños. Velocidad. Usando saltos ágiles, la gema blanca se aseguró de mantenerse alejada de los ataques de la fusión, todo mientras intentaba idear un plan para derrotarla. Sin embargo, parecía que los chicos ya tenían eso cubierto, ya que lograron distraer a su gilite lanzando una andanada de piedras en su dirección. ¿Qué? La fusión giró después de ser golpeada con varias rocas por detrás para ver a Steven y Dipper arrojándolas desde el acantilado. Oye, su gilite. Dipper llamó desafiante. Apuesto a que no puedes atraparnos. Ustedes dos. Su gilite se burló, creyendo que ellos dos no eran rival para ella. Por favor. Te aplastaré como los bichos que eres. Sabiendo que tenían que actuar ahora, Dipper rápidamente tomó a Steven de la mano y prácticamente lo arrastró fuera del acantilado justo antes de que su gilite pudiera aplastarlo por completo. Corriendo tan rápido como pudieron, los chicos se apresuraron colina abajo, ya corriendo a través del bosque mientras la fusión comenzaba a examinar los compasos atronadores. Pearl jadeó con repentina preocupación cuando se dio cuenta del peligro en el que se encontraban, y no dudó en perseguirlos también, su velocidad la ayudó cuando logró pasar desapercibida entre las piernas de su gilite para alcanzarlos. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Exigió la gema blanca mientras se unía a ellos. No te preocupes. Dipper la tranquilizó un poco sin aliento mientras los tres corrían por el bosque hacia la ciudad. Tengo un plan. Pearl no protestó abiertamente ya que decidió aceptar lo que él tenía en mente, con la esperanza de que de alguna manera funcionara. Mientras tanto, su gilite comenzaba a acercarse a ellos, su furia ardía tan caliente como siempre mientras los perseguía. Regresa aquí. Gritó ella, golpeando un matoral de árboles con la esperanza de bloquear su camino. Desafortunadamente para ellos, esto resultó funcionar ya que la pila de árboles aterrizó a sólo unos pies frente a ellos, deteniéndolos justo antes de que emergieran del bosque cerca del restaurante. Ja. Su gilite se rió triunfalmente mientras sonreía al trío, su parte inferior de los brazos lista para derribarlos a todos de un solo golpe. Buen intento. Pero huir no te salvará ahora. O está bien, dijo Dipper un poco nervioso mientras todos retrocedían un poco, su plan de repente se vino abajo al parecer. Es posible que tengamos que idear un nuevo plan, creo que tengo algo en mente, dijo Pearl con una pequeña sonrisa mientras miraba hacia el árbol alto a su derecha. Ustedes dos quédense aquí abajo y busquen una manera de despejar estos árboles. Yo me ocuparé de su gilite. Steven y Dipper asintieron de acuerdo con este plan, ambos se separaron para desviar la atención de la fusión mientras que al mismo tiempo esperaban alejar a los árboles. Su gilite dejó escapar un rugido enfurecido, negándose a ser engañada de nuevo mientras golpeaba con los puños a los dos, solo para fallar por poco una vez más. Sin embargo, antes de que pudiera volver a intentarlo, de repente fue cortada en el pecho con una lanza que venía desde arriba. Con un gruñido amargo, miró hacia arriba para ver que Pearl estaba colocada precariamente sobre uno de los pocos árboles que en realidad eran más altos que su gilite, balanceándose sobre la punta de sus pies mientras estaba lista para saltar. Su gilite le dio un golpe al árbol y lo partió por la mitad solo después de que la gema blanca hubiera saltado de él, volando por encima de la cabeza de la fusión. No dejarla escapar esta vez, eso es todo lo que tienes. Su gilite desafió con una mueca mientras levantaba su pie para aplastar a Pearl debajo de él. ¿Crees que eso es suficiente para vencer? La fusión se cortó abruptamente cuando su propio mayal cayó repentinamente desde arriba, cayendo en picado para aterrizar duro y pesado sobre su cabeza. La fuerte sacudida causada por este golpe fue suficiente para finalmente despejar el camino libre de los árboles caídos mientras rodaban fuera del camino, pero eso no fue todo. El daño brutal causado por la fuerza del arma pesada fue suficiente para dañar a su gilite hasta el punto de que ya no podía permanecer junta. Ni siquiera tuvo tiempo de dejar escapar un comentario amargo o incluso un grito ahogado de sorpresa cuando inmediatamente se desmoronó, Garnet y Amethyst se separaron cuando cayeron al suelo, su fusión al menos derrotada y disuelta. Mabel sonrió brillantemente cuando ella y Stan regresaron a Greasys Diner para encontrar que Laz y Susan todavía estaba golpeando el carrito de pasteles roto, como la niña había estado esperando. Después de indicarle a Stan que olvidara todo lo que le había enseñado antes, Mabel abrió el camino hacia la camarera, confiada en que su nuevo plan tendría éxito. Laz y Susan, escucha, comenzó Mabel, interrumpiendo los inútiles intentos de Susan de hacer girar el carrito. Sé que puede que no sea muy visto, pero siempre estás arreglando cosas aquí en el restaurante, así que si te gusta arreglar cosas, no busques más que ni Grunkle Stan. Nada necesita más arreglos que él. Además, las mujeres viven más que los hombres, por lo que su grupo de citas es más pequeño y realmente debería bajar sus estándares. Al escuchar esto, Laz y Susan le dio a Stan una mirada expectante, sin ofrecer una respuesta mientras esperaba que él hablara primero. Entonces, Laz y Susan, ¿qué dices? Preguntó el estafador con una pequeña sonrisa esperanzada. La camarera seguía en silencio mientras lo miraba de arriba abajo con una expresión bastante neutral antes de simplemente alejarse. Stan miró hacia abajo, decepcionado, cuando Mabel frunció el ceño con lástima, ambos sabían que a pesar de sus fervientes esfuerzos, todo había sido en vano. Bueno, Grunkle Stan, supongo que eso es todo, Mabel suspiró, odiando admitir la derrota mientras los dos se preparaban para salir del restaurante. Lo lamento, Stan estaba a punto de tranquilizar a su sobrina antes de que fueran interrumpidos con una llamada desde atrás. ¡Ey! exclamó Laz y Susan, corriendo tras ellos con un pedazo de papel y un plato de pastel en la mano. Aquí está mi número. Dijo con una sonrisa tímida, entregándole el papel al estafador. ¿Por qué no me llamas alguna vez? ¿En serio? Stan preguntó sorprendido, con los ojos muy abiertos mientras miraba el número de la camarera. En realidad. Susan la sintió con una risa brillante. Además, aquí hay un poco de pastel. Para ti. Stan tomó gustosamente el pastel y se sentó en un puesto cercano con Mabel mientras Laz y Susan volvía al trabajo, pero no sin antes enviarle un último guiño coqueto. ¡Ey! Mabel chilló emocionada, sorprendida de que su emparejamiento hubiera dado sus frutos. Lo hicimos. ¿Cuándo vas a llamarla? ¿Quieres llamar ahora? No tengo teléfono. Compremos un teléfono. Podemos ponerlo en una tarjeta de crédito. Consigamos una tarjeta de crédito. Mabel, por favor. Stan dijo con una sonrisa satisfecha, incapaz de seguir el ritmo de su entusiasta sobrina que hablaba a mil por hora en su euforía. Deja que un hombre disfrute de su pastel, ¿eh? Mabel estaba a punto de comenzar a enumerar todas las cosas de las que Stan podría hablar durante su llamada con Laz y Susan, pero antes de que pudiera hacerlo, todo el restaurante se vio sacudido repentinamente por un repentino terremoto aparentemente justo afuera. ¡Vaya! Mabel exclamó tan pronto como terminó el hechizo de estruendo. ¿Qué fue eso? ¿A quién le importa? Preguntó Stan con poca preocupación mientras continuaba disfrutando su pastel. Vamos, Grunkle Stan. La niña se levantó rápidamente de su asiento, arrastrando a su tío a regañadientes lejos del pastel para que pudieran ver lo que acababa de suceder. Vamos a comprobarlo. Amatista. Granate. Pearle exclamó preocupada mientras corría hacia sus compañeros de equipo caídos, quienes yacían semiparalizados e incapacitados en el suelo después de su derrota. Del mismo modo, Diper y Steven se unieron a ella, ambos aliviados de ver que su gilite había sido derribado y destrozado. ¿Estás bien? Sí, gimió Garnet, claramente agotada mientras permanecía inmóvil en el suelo. Su gilite acaba de sobrecargar nuestros cuerpos, es, un poco doloroso. Uf, tengo un dolor de cabeza monstruoso, murmuró Ametist, cada parte de su cuerpo dolía mientras se negaba a mover un solo músculo. Pearle, sin embargo, ignoró su dolor y expresó su alegría por su regreso abrazándolos con fuerza a ambos, aunque los soltó rápidamente al escuchar sus gemidos agonizantes unificados. Vaya. La gema blanca se rió tímidamente mientras les permitía a ambos descansar y recuperarse. Lo siento, Perla, lo lograste. Steven felicitó con entusiasmo. Eso no es del todo cierto, dijo Pearle con una sonrisa cariñosa mientras envolvía sus brazos alrededor de los hombros de ambos niños. Lo hicimos. Steven y Diper aceptaron más que fácilmente esta afirmación, sabiendo que a pesar de las afirmaciones de los manotauros de que nunca alcanzarían la masculinidad, de todos modos habían encontrado una manera de demostrar su fuerza. Y a diferencia de ir contra el multioso, este había sido un desafío de verdadera fuerza, uno que, tanto para ellos como para la gema blanca, habían superado con gran éxito. ¿Qué diablos pasó aquí? Stan preguntó cuando él y Mabel salieron del restaurante para ver el desorden de los árboles caídos que habían causado el estruendo que habían sentido desde adentro. Oh, señaló el estafador bruscamente al ver las gemas. Debería haberlo adivinado. Cazo. Mabel saludó a su hermano con una sonrisa alegre, aunque se desvaneció cuando notó lo cansado que lucía. Vaya. Eres un desastre, hermano hermano. Y tú también, Steven. ¿Qué les pasó a ustedes? Su gilite se salió un poco de control, así que ayudamos a Pearl a derrotarla para que pudiera separarse. Steven explicó con una sonrisa orgullosa. ¿Qué? ¿Quieres decir que la extrañé otra vez? Mabel preguntó consternada. Maldita sea. Oh, bueno, quizás la próxima vez pueda verla. Ojalá no, murmuró Pearl para sí misma mientras sonreía a sabiendas a Garnet y a Metist, quienes todavía estaban en gran medida fuera de sí. Bueno, derrotar a una gemfusión enloquecida no fue lo único que hicimos hoy, admitió Dipper un poco vacilante. Ah, ¿de verdad? Preguntó Mabel con interés. ¿Qué más pasó? Cuéntame todos los detalles. Preferiría no, bien, dijo Stan inexpresivo, cruzando los brazos. Es solo que estos humanoides mitad hombre mitad toro estaban pasando el rato con nosotros, comenzó Dipper de todos modos, todavía claramente molesto por lo que había sucedido con los manotauros antes. Aquí vamos, pero luego querían que hiciéramos esto realmente duro y horrible, pero simplemente no estaba bien. De hecho, iba a seguir adelante, pero al final, decidí no hacerlo. Eras tu propio hombre y te defendiste a ti mismo, comentó Stan de la nada, tomando a Dipper con la guardia baja un poco. ¿Eh? Preguntó confundido, sabiendo que no era propio de su gruñido áspero ser tan extrañamente solidario. Bueno, hiciste lo correcto incluso si nadie más estuvo de acuerdo contigo, dijo el estafador con un atisbo de una sonrisa casi orgullosa. Suena bastante varonil para mí, pero qué sé yo. Dipper sonrió mientras aceptaba lo que sabía que era una especie de cumplido, al menos para Stan de todos modos. Sin embargo, fue en este punto que Mabel se dio cuenta de algo que su hermano aún no había notado. Espera un minuto, reflexionó, entrecerrando los ojos para observar a Dipper. ¿Mis ojos me engañan? Dipper, creo que tienes vello en el pecho. Al escuchar esto, inmediatamente se miró el pecho, tirando un poco de su camisa mientras dejaba escapar un grito ahogado de agradable sorpresa. Oh, Dios mío. Tienes razón. Exclamó triunfalmente. Esto es increíble. Realmente lo hago. Toma eso, probador de hombres. Toma eso, pituitor. ¿Pituitor? Stan preguntó, levantando una ceja. Este tipo tiene pelo en el pecho. Dipper proclamó con orgullo, señalándose con el pulgar con una amplia sonrisa. Sin embargo, solo tuvo un momento para celebrar este nuevo signo de masculinidad emergente antes de que Mabel de repente se acercara y le arrancara el cabello del pecho. Unidad de álbumes de recortes. Ella alegremente intervino mientras pegaba el cabello en su álbum de recortes, ignorando la mirada de horror que su hermano le estaba dando. No te preocupes, niño, le aseguró Stan a su sobrino, colocando una mano en su hombro. Si eres como yo, hay más de dónde vino eso. Con una amplia sonrisa, el estafador rasgó su camisa para revelar su pecho cubierto de canas, provocando sonidos de diversión y disgusto de todo el grupo. E.U. Pearl retrocedió repugnante, aunque Amethyst, que todavía estaba tendida en el suelo, no pudo evitar dejar escapar una risa entretenida. Oh, Dios mío. La gema púrpura se rió tanto como pudo a pesar de su dolorido cuerpo. Eso es tan asqueroso. Impresionante. Por supuesto, todos sirvieron mucho de esto, aunque gradualmente se desvaneció cuando se hizo evidente que Stan no tenía una camisa de reemplazo. Hablando en serio, dijo Dipper con el ceño algo repelido una vez que pasó la frivolidad. Eso es asqueroso. Pearl, habló Garnet en medio de todo esto, captando la atención de la gema blanca. Sentimos que deberíamos disculparnos, dijo, hablando por sí misma y Amethyst, obviamente. Deberíamos haberte escuchado, tenías razón. Sí, asintió Pearl, aunque pronto se animó al darse cuenta de las implicaciones de lo que acababa de decir el líder de Gem. Sí, tenía razón, ¿no? Vamos, Perla. Steven vitoreó con entusiasmo, tan orgulloso de la gema blanca como ella lo estaba de él. Vamos. Pearl declaró con entusiasmo a sus apáticos compañeros de equipo. Me siento genial. ¿Quién se apunta a una misión? Oh. La gema blanca continuó con su alegre diatriba mientras Amethyst y Garnet simplemente intercambiaban una mirada pasiva, ninguno de los dos tenía la energía o el derecho de descarrilarla después del alboroto de su gilite. ¿Cuánto tiempo va a seguir así? Preguntó la gema púrpura con un suspiro cansado, odiando como a menudo le encantaba a Pearl hacer maniobras obstruccionistas de esta manera. Nos lo merecemos, admitió Garnet, sabiendo que era una retribución justa por lo extravagante que se había comportado su fusión. Después de todo, si su gilite no tenía piedad de Pearl, entonces tenía sentido que Pearl no tuviera piedad de ellos. Tómalo como una joya. Capítulo 10. Magia y misterio. Es una golosina congelada con un sabor completamente nuevo. Porque vino a este planeta desde el espacio exterior. Un refugiado de una guerra interestelar. Pero ahora está en tu supermercado local. Coquiecat. Es una mascota para tu barriga. Coquiecat. Es súper delicioso. Coquiecat. Dejó atrás a su familia. Coquiecat. Ahora disponible en Gurgens en la ruta 109. Tras la conclusión de su duro de rap del jingle comercial, Steven y Mabel estallaron en un ataque de risa mientras ambos se metían en la boca a los helados que habían estado cantando. Del mismo modo, Dieter se rió divertido ante el abundante entusiasmo de su hermana y su amigo mientras disfrutaba de su coquiecat de manera mucho más informal y tranquila. MMM. Tan bueno. Mabel brotó con una sonrisa encantada, helado descuidadamente untado por toda su cara. Steven, ¿de dónde sacaste estos coquiecats? Pensé que habían dejado de hacerlos. Lo hicieron, dijo Steven, algo arrepentido por ese hecho mientras bajaba del desván de su dormitorio para agarrarles más coquiecats. Pero las gemas me dieron un montón de ellos de la fábrica hace unas semanas. Ya he comido algunos, pero he estado guardando la mayoría para una ocasión especial. ¿Y qué podría ser una ocasión más especial? Que todos finalmente tengamos la oportunidad de pasar el rato aquí en el templo. Gracias por invitarnos a mí y a Mabel, por cierto, Steven, dijo Dipper con una sonrisa mientras Steven regresaba con su carga de sándwiches de helado. Teníamos la intención de venir desde que nos invitaste, pero las cosas han estado bastante locas desde entonces. Sí, dijo Mabel en señal de acuerdo mientras tomaba el coquiecat que Steven le había ofrecido. Después de lidiar con monstruos de lago robot vivientes, estatuas de cera vivientes y tiendas de conveniencia embrujadas, es agradable simplemente sentarse, relajarse y disfrutar del mejor helado del mundo, ahora extinto. Y todos podemos ver, Dipper se detuvo mientras miraba hacia la televisión, solo para que su sonrisa se convirtiera en un ceño fruncido confundido. Steven, ¿qué es esto de nuevo? Está llorando amigos del desayuno. Steven dijo con una sonrisa alegre mientras volvía su atención hacia los alimentos que sollozaban incoherentemente en la pantalla. ¿No es genial? No sé si genial sería la palabra que usaría para describirlo, dijo Dipper con el ceño fruncido. Oh, vamos, hermano, hermano. Mabel dijo, dándole a su hermano un puñetazo juguetón en el brazo. Me encanta este programa. Puede que no parezca gran cosa al principio, pero en realidad es muy profundo y tiene muchas capas y temas complejos. Además, Morning Machine es absolutamente adorable. Yo sé, ¿verdad? Steven estuvo de acuerdo con una sonrisa. Personalmente, yo también soy un tipo Bowling Bacon. Dipper puso los ojos en blanco con exasperación mientras Mabel y Steven continuaban adulando la caricatura bastante poco impresionante, sin entender realmente por qué tan alboroto. Afortunadamente, antes de que pudiera continuar por mucho más tiempo, un brillante destello de luz proveniente de la plataforma Warp frente a la puerta del templo llamó su atención colectiva. Wow, Dipper y Mabel susurraron al unísono cuando la luz se intensificó, aunque Steven simplemente sonrió con entusiasmo. Después de todo, este era un espectáculo bastante habitual para él. Las gemas de cristal se materializaron sobre la plataforma Warp, todas luciendo bastante satisfechas con su victoria más reciente. Pear y Amethyst sonreían ampliamente, y aunque Garnet no compartía su alegría aparente, tenía una gema burbujeante flotando sobre su palma, que se apresuró a enviar lejos con un simple movimiento de su mano. Hola, chicos. Steven saludó alegremente mientras saltaba del desván, aterrizando en el suave sofá de abajo. Mabel desmontó en el sofá de la misma manera, riéndose todo el tiempo, aunque Dipper tomó el enfoque más sensato al bajar las escaleras al piso principal. Oh, hola, chicos, saludó Pear y con una sonrisa amistosa cuando el trío salió de la plataforma Warp. Bueno, ¿qué sabes? Amatista se rió. Parece que toda la pandilla está aquí. ¿Cómo están cavando el lugar? Le preguntó a Dipper y Mabel, sabiendo que esta era su primera visita al templo. Es impresionante. Mabel exclamó alegremente. Y definitivamente más atractivo que Mystery Shack, comentó Dipper con algo de sarcasmo. Bueno, eso es porque, a diferencia de tu tío, en realidad nos las arreglamos para mantener nuestra casa limpia, explicó Pearle enfáticamente. O al menos algunos de nosotros lo hacemos, murmuró, lanzando una mirada a Amethyst, quien estaba ocupada haciendo un desastre en la cocina mientras preparaba un sándwich. Hay algo que me he estado preguntando, continuó Dipper con el ceño fruncido de curiosidad. ¿Y qué es eso? Garnet preguntó simplemente. ¿Qué hay ahí? Preguntó, señalando con la cabeza hacia la puerta del templo y las cinco piedras preciosas que descansaban en cada punta de la estrella estampada en ella. Había pensado preguntarle a Steven al respecto antes, pero pensó que podría obtener aún más información sobre la puerta de aspecto mágico de las gemas mismas. Oh, ¿te refieres al templo? Amatista preguntó casualmente. ¿El templo? Dipper repitió confundido. Pero pensé que estábamos en el templo. No, este no es el templo, corrigió la gema púrpura. Esto es solo la casa. En realidad, es como el vestíbulo del templo. Espera, entonces eso significa que mi habitación es parte del vestíbulo? Preguntó Steven, claramente inspirado por esta comparación. Tal vez debería instalar un mostrador de bienvenida para cuando vengan visitantes, como un vestíbulo real. De todos modos, Pearl continuó la conversación que Steven había interrumpido inocentemente. El templo sirve como nuestra base. Garnet, Amatista y yo vivimos dentro de él, mientras que Steven tiene su propia habitación aquí. Al menos hasta que se acostumbre más a usar su gema. ¿Sí? Intervino la joven gem. Y cuando lo haga, podré entrar allí en cualquier momento que quiera, ¿verdad? Sí, respondió Garnet sucintamente, a pesar de que Pearl tenía en mente dar más detalles. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, la gema blanca fue abruptamente cortada. Guau. Apuesto a que hay tantas cosas geniales ahí. Mabel exclamó emocionada mientras daba un paso tentativo hacia la puerta del templo. ¿Te importa si echamos un vistazo? Las tres gemas intercambiaron una mirada ante esto, pero como de costumbre, fue su líder quien expresó su opinión unánime. Esa no es una muy buena idea, dijo Garnet, haciéndose a un lado para bloquear el camino de Mabel hacia la puerta. ¿Que por qué no? Ditter preguntó consternado, algo que Mabel también compartió sobre este rechazo. Un, bueno, el templo, es un poco, peligroso, explicó Pearl, aunque no tenía intenciones reales de decirles por qué. Especialmente para, que no sean gemas, como ustedes. Amethyst interrumpió con una sonrisa roja, alborotando el cabello de ambos gemelos juguetonamente, a pesar de que ninguno de ellos estaba muy divertido. Amethyst. Pearl lo regañó, sabiendo lo grosero que era mencionar ese hecho. Pero sí, el templo realmente no es lugar para los humanos. Lo sentimos, pero no queremos que ninguno de los dos salga lastimado. Pero no te deprimas tanto. Amethyst animó con una sonrisa optimista, tomando nota de lo molestos que estaban tanto Dipper como Mabel por esta noticia. Al menos todavía pueden pasar el rato aquí con Steven. ¿Sí? Steven exclamó tranquilizadoramente. Y ustedes son bienvenidos aquí en cualquier momento. Gracias, Steven, dijo Dipper, reuniendo una pequeña sonrisa, incluso si su curiosidad y mata sobre lo que había más allá de la puerta del templo todavía lo estaba carcomiendo. Pero aún así, decidió no seguir preguntando a las gemas sobre qué era exactamente tan peligroso dentro del templo, sabiendo que probablemente no le darían una respuesta directa de todos modos. Tenemos que irnos, dijo Garnet a sus compañeros de equipo, asintiendo hacia la puerta principal. ¿Qué? Pero ustedes acaban de regresar, Steven frunció el ceño. ¿No quieres pasar un rato con nosotros? Nos encantaría, Steven, dijo Pearl con sinceridad. Pero tenemos que realizar nuestro control semanal sobre la ciudad. Gravity Falls no se va a proteger solo, ¿sabes? Cierto, Steven suspiró en paz, sabiendo que las gemas insistían en sus inspecciones semanales de la ciudad, en gran parte debido a sus extrañas, a menudo peligrosas facetas. ¿Entonces te veo luego? Hasta luego, afirmó Garnet con un atisbo de sonrisa mientras salía de la casa. No te diviertas demasiado sin nosotros. Amethyst bromeó mientras las gemas salían, dejando a los niños solos una vez más. Como estaba acostumbrado a que las gemas despegaran con bastante frecuencia, Steven simplemente se encogió de hombros en señal de aceptación una vez que se fueron, y su habitual actitud optimista volvió rápidamente. Del mismo modo, Mabel se animó fácilmente de su anterior decepción de que se le negara el acceso al templo, tan fascinante como sonaba lo que había dentro. Deeper, por otro lado, no estaba ni cerca de ser tan complaciente. ¿Estás bien, Deepin Dox? Mabel le preguntó a su hermano con una pequeña sonrisa empática al notar su expresión abatida. Ella le dio un pequeño y juguetón empujón en el brazo en un intento de animarlo, pero Deeper no estaba dispuesto a hacerlo mientras distraídamente le apartó la mano y siguió mirando la puerta por la que habían salido las gemas con bastante amargura. Ni siquiera respondieron a mi pregunta, murmuró, todavía claramente molesto por cómo su simple curiosidad no había sido correspondida. Bueno, en cierto modo lo hicieron, señaló Steven. Quería saber qué había allí, y técnicamente te dijeron que era el templo. Así que, pero no nos dijeron qué había dentro del templo. Deeper protestó bastante enojado. ¿Sabes lo que es estar ahí adentro, Steven? Eh, no realmente, admitió tímidamente el joven gem mientras miraba hacia la puerta del templo. En realidad, nunca había estado allí antes. Se supone que mi gema puede abrir la puerta, pero, en realidad nunca ha funcionado, ¿qué es tan peligroso allí que al menos no podemos ver lo que hay dentro? Deeper preguntó, cruzando los brazos en un resoplido de impaciencia. Apuesto a que está lleno de láseres mágicos y lava brillante. Mabel teorizó con celo. O tal vez es una habitación que está completamente bajo el agua, llena de espadas y otras cosas afiladas y puntiagudas. O tal vez la verdadera razón por la que las gemas no nos quieren allí es porque está muy desordenado y solo necesitan arreglarlo. Mientras Mabel continuaba divagando sobre sus diversas ideas imaginativas, Deeper simplemente dejó escapar un suspiro agitado mientras se apoyaba contra el marco de la puerta. ¿Por qué las gemas tienen que ser tan misteriosas todo el tiempo de todos modos? Así es, un poco, como son, frunció el ceño Steven, repentinamente perplejo mientras decía esto. Nunca antes había pensado en las gemas como misteriosas, considerando que las conocía desde que nació, pero cuanto más pensaba en ello, menos se daba cuenta de que realmente sabía sobre ellos aparte de lo básico. Como a Pearl le gustaba mantener las cosas ordenadas y limpias, como a Metis te encontraba gran diversión en hacer travesuras casi tanto como disfrutaba comiendo, y como Garnet, bueno, dado que Garnet utilizaba sus palabras con tanta moderación, probablemente sabía menos sobre ella. Pero él sabía que ella se preocupaba por él inmensamente, como lo hacían todas las gemas. Pero cualquier cosa más allá de los rasgos de personalidad, como de dónde habían venido realmente las gemas, cómo terminaron viviendo en Gravity Falls y, por supuesto, el enigma que era su propia madre fallecida, Steven se dio cuenta de que en realidad no tenía respuestas reales para tales preguntas. Y esta angustiosa constatación por sí sola fue suficiente para silenciar al joven gem y hacerle pensar de verdad. ¿Por qué dónde las gemas manteniendo lo que parecía ser información muy básica y esencial sobre sí mismas lejos de él? Solo desearía que nos dejaran saber un poco más sobre ellos, dijo Dipper, en gran parte para sí mismo mientras miraba hacia abajo con amargura. Su curiosidad en realidad no surgió de la sospecha hacia las gemas. Después de todo, parecían estar bastante al nivel de su desinteresado compromiso de proteger al pueblo de lo que había visto hasta ahora. No, en cambio, sus dudas provenían de su propia naturaleza inquisitiva, especialmente en lo que respecta a cualquier cosa que pareciera muy inusual, que era una descripción que las gemas ciertamente encajaban. Tanto ellos como Steven habían dado la explicación bastante simple de que eran seres mágicos, pero Dipper nunca había sido de los que se tragaban la idea de la magia. Eso era más fantasía de Mabel. Dipper, por otro lado, prefería favorecerse a sí mismo como un hombre, o quizás más apropiadamente un niño, de ciencia. En su opinión, todo tenía que tener una explicación lógica, semiracional detrás. Incluso las cosas que parecían ser sobrenaturales o mitológicas, como los gnomos, los manotauros o incluso las gemas mismas, tenían que haberse originado de una manera que pudiera explicarse científicamente. Por eso le molestaba aún más que las gemas se negaran a darle tales explicaciones. Ciertamente, obtener incluso el más mínimo vistazo al interior de su templo habría respondido muchas de las preguntas que tenía sobre ellos desde su primer encuentro la semana pasada. Pero de todos modos, el verano aún era muy joven. Con suerte, razonó Dipper, los velos de secreto y ambigüedad sobre las gemas de cristal se irían quitando gradualmente, para que pudiera comprender mejor que era, con mucho, lo más interesante de Gravity Falls que había visto hasta ahora. Un largo periodo de declarado silencio había llenado la casa, algo que Mabel notó de inmediato mientras prácticamente sentía la perplejidad molesta que compartían su hermano y su amiga. Siempre dispuesta a tratar de aligerar el estado de ánimo, tenía una broma improvisada lista, pero antes de que pudiera abrir la boca para decirla, un fuerte estruendo sonó repentinamente desde el exterior. ¿Qué fue eso? Dipper preguntó, habiendo sido sacudido de su lugar contra la puerta. Tanto Steven como Mabel estaban preparados para responder con un no sé, cuando los tres niños captaron el sonido de voces familiares que discutían afuera. Las gemas. Steven declaró, ya tomando la iniciativa al abrir el camino fuera de la casa mientras los gemelos lo seguían rápidamente. Lo primero que notó el trío al emerger al cálido calor de la tarde de verano fue que el mundo entero parecía estar bañado en un tenue tono rojo. Era un color acorde con el brillo de la puesta del sol, pero no tenía sentido, considerando que solo eran alrededor de las tres y el sol aún no se pondría en horas. Lo siguiente que vieron los niños fueron las gemas, que aparentemente no habían ido muy lejos en su inspección de la ciudad mientras estaban agrupadas en la base del camino que conducía a Mister y Shaq. Los tres tenían la vista puesta en el cielo, estirando el cuello mientras todos miraban con preocupación hacia lo que los niños asumieron inicialmente que era el sol, aunque rápidamente se demostró que estaban equivocados cuando levantaron sus propias miradas tentativas desde el porche. Se quedaron boquiabiertos al ver el extraño orbe carmesí extraño que colgaba en el cielo, a incontables millas de distancia de la tierra, pero aún lo suficientemente cerca como para ser claramente visible. En su posición actual, tenía aproximadamente el tamaño de una luna llena promedio, un débil resplandor lo rodeaba mientras flotaba en el cielo amarillento. A primera vista, parecía estar estacionario, pero cuando los niños se quedaron mirándolo fijamente, algo se hizo inquietantemente claro. Se estaba moviendo. ¡Wow! susurró Mabel con asombro serado. ¿Qué es esa cosa? No lo sé, Steven se encogió de hombros, igualmente rodeado de asombro y curiosidad. Pero tal vez las gemas sí. La decisión de bajar la colina y preguntarles a las gemas sobre el objeto desconocido fue tácita y unánime. A pesar de que ninguno de ellos sabía que lo era, realmente no podían quitarse la sensación de que no era bienvenido, posiblemente e incluso peligroso. Esas sospechas solo se confirmaron cuando se acercaron a las gemas, escuchando su conversación preocupada mientras lo hacían. Esto es malo, dijo Garnet, aunque su tono era tan tranquilo como siempre. ¿Qué está haciendo aquí en primer lugar? Preguntó Amethyst, mirando al orbe con desconfianza. Eso no es lo que debería preocuparnos en este momento, dijo Pearl gravemente mientras miraba hacia el objeto en cuestión a través del telescopio que había convocado desde su gema. Deberíamos estar preocupados de que esté aquí en primer lugar. Mira el tamaño. No tenía idea de que estas cosas fueran tan grandes. Las gemas aún no habían notado la llegada de los niños, ya que todos se detuvieron detrás de ellos, intercambiando miradas nerviosas al escuchar sus preocupaciones. Sin embargo, a pesar de todo, Steven fue el que habló primero. Un, ¿ustedes? Las tres gemas se dieron la vuelta, sobresaltadas, mientras miraban a los niños con ojos muy abiertos y ansiosos. Oh. 7. Dipper. Mabel. Pearl exclamó con una risa nerviosa y claramente falsa mientras trataba de restarle importancia a la situación. ¿Qué están haciendo ustedes tres aquí abajo? Ignoraron en gran medida esta pregunta cuando Dipper presentó una pregunta aún más apremiante y obvia. ¿Qué es eso? Preguntó, asintiendo hacia el intruso orbe de arriba. Y lo que es más importante, ¿puedo ver? Steven interrumpió antes de que cualquiera de las gemas pudiera responder. Pearl le entregó el telescopio y la joven gem no dudó en usarlo para ver mejor el orbe, que rápidamente se dio cuenta de que se parecía más a un ojo gigante cuando se enfocó. Su iris era largo y hexagonal, y rodeaba una pupila que parecía más el obturador de una cámara que cualquier otra cosa. Todo parecía tener algo de un tinte metálico, lo que demuestra aún más que estaba lejos de ser algo natural. Wow, reflexionó el joven gem con una pequeña sonrisa mientras le entregaba el telescopio a Mabel para que pudiera echar un vistazo. Es un globo ocular gigante. Impresionante. No es increíble. Pearl lo regañó con irritación. Es un ojo rojo. ¿Ojo rojo? Mabel preguntó desconcertada. ¿Quieres decir cómo esa enfermedad que hace que tus ojos se vuelvan crujientes y asquerosos? Oh, no. Steven exclamó en un pánico repentino. Nos va a infectar a todos. Eso es conjuntivitis, corrigió Garnett mientras Amethyst soltaba una risita divertida ante su paranoia. Entonces, ¿qué es exactamente esto de los ojos rojos? Preguntó Deeper, con la esperanza de que las gemas en realidad proporcionaran una respuesta real esta vez. ¿Y qué tiene de malo? El ojo rojo es algo así como un meteorito, explicó Pearl con el ceño fruncido ansioso. Si no hacemos nada al respecto, se estrellará contra Gravity Falls y nos aplastará, junto con un montón de personas inocentes e inconscientes. Es por eso que tenemos que detenerlo. Vaya. Esto es como ese videojuego en el que tienes que evitar que la luna caiga sobre esta ciudad en tres días. Steven exclamó con una brillante sonrisa. Solo que, probablemente no tengamos tres días para detener esto, ¿verdad? No, respondió Garnett sin rodeos. ¿Qué podemos hacer para deshacernos de él? Deeper preguntó, con la esperanza de que las gemas realmente le permitieran a él y a Mabel ayudarlos en este dilema y no solo anotarlo como una situación de gema, como lo habían hecho con el templo. Después de todo, ciertamente el diario podría ayudarlos a encontrar una solución, e incluso si no fuera así, los gemelos, al igual que Steven, eran bastante ingeniosos e inteligentes por sí mismos. Las únicas cosas lo suficientemente poderosas como para destruirlos son los dos cañones de luz láser que pertenecían a Rose Quartz, explicó Garnett mientras ajustaba sus lentes. ¿Quartz o Rosa? Mabel preguntó confundida, no familiarizada con el nombre. ¿Quién es ese? Mi mamá, habló Steven, dándose cuenta de que aunque les había mencionado a su madre a los gemelos antes, en realidad nunca se había dirigido a ella por su nombre. Ella, un, ya no está por aquí, ni Diper ni Mabel tuvieron que presionar para obtener más información que esa, ya que expresaron su simpatía por su amigo con gestos silenciosos y solemnes. Las gemas, sin embargo, todavía estaban claramente estresadas por la situación actual. Uf, si Rose estuviera aquí, sería tan fácil. Amethyst gimió amargamente, pateando el suelo mientras cruzaba los brazos y hacía un puchero. Lo sé, pero ella, no es, dijo Pearl con fuerza, mirando hacia otro lado mientras se tragaba lo que parecían ser lágrimas que se aproximaban. Y ambos cañones han estado desaparecidos durante años. Tendremos que encontrar otra solución. Todos los niños intercambiaron miradas con el ceño fruncido mientras se detenían a pensar qué hacer con el imponente ojo rojo, hasta que, de la nada, Steven se animó con una idea repentina. Oh. Oh. Lo sé. Exclamó el joven gem con una sonrisa recién descubierta, su ataque de dolor por su madre ya había pasado. Si los cañones pertenecían a mi mamá, apuesto a que mi papá sabe dónde están. Él puede ayudarnos a salvar el día. Un silencio desagradable se cernió sobre las gemas al escuchar esta idea, las tres apartaron la mirada de Steven con bastante incomodidad. Amethyst se aclaró la garganta mientras Garnett mantenía su habitual expresión estoica detrás de sus gafas, lo que dejó a Pearl como la que hablaba. Greg es, simpático, Steven, comenzó la gema blanca con el ceño fruncido, aunque estaba claro que estaba escondiendo su verdadera opinión detrás de una capa de endulzamiento. Pero dudo que Rose le confiaría a alguien como él armas tan poderosas. Tu padre es un desastre, Steven, señaló Amethyst sin rodeos, colocando una mano en el hombro de la joven y confundida gem. Amethyst. Perla espetó acaloradamente, sorprendida de que la gema púrpura dijera algo así, incluso si no podía negar que era verdad. Solo digo, Amethyst se encogió de hombros. Incluso si ella los dejó con él, probablemente los rompió, o los perdió, o los dejó caer en el lago. Cierto, asintió Garnett sucintamente. De ninguna manera, dijo Steven, dejando a un lado la subestimación que tenían de su padre. A diferencia de las gemas, él tenía toda la confianza del mundo en su papá, y no tenía problemas para demostrarlo. Estoy seguro de que los está guardando en algún lugar seguro. Iré a preguntarle. ¿Podemos manejar esto, Steven?, le aseguró Garnett, compartiendo el sentimiento de que no habría necesidad de la ayuda de un aficionado de Greg. ¿Listo? Se dirigió a Amethyst. ¿Sabes quién soy? La gema morada bromeó atrevidamente antes de dejar que el líder de la gema la levantara fácilmente por encima de su cabeza. Todos los niños vieron confundidos cómo Garnett apuntaba a Amethyst, quien tenía su cuerpo posicionado como si estuviera a punto de zambullirse en un cuerpo de agua, antes de lanzarla hacia el ojo rojo con una fuerza increíble. La gema púrpura se elevó hacia el orbe, dejando escapar un grito de batalla mientras navegaba más y más alto en el aire antes de golpearlo abruptamente. Sin embargo, esto no tuvo ningún efecto aparente, ya que Amethyst simplemente rebotó en su superficie metálica antes de que comenzara a caer en picado hacia la tierra una vez más. Estoy bien. Gritó desde lejos, probablemente habiendo aterrizado en algún lugar del bosque. Un, vamos a ir, anunció Steven con el ceño fruncido, aunque las gemas no le estaban prestando mucha atención de todos modos mientras concentraban sus esfuerzos en el ojo rojo. Está bien, buena suerte, dijo Pearle distraídamente, haciendo un gesto a los niños para que se alejaran mientras volvía a observar el ojo rojo a través del telescopio mientras Garnett y Amethyst continuaban con su actual método de guerrilla para atacarlo. Entonces, comenzó Steven con una sonrisa mientras se giraba hacia Diper y Mabel. ¿Quieren venir conmigo para ver si mi papá tiene los cañones? Por supuesto. Mabel accedió con entusiasmo. Cualquier cosa para ayudar en otra misión épica de gemas. Pero Steven, ¿y si tu papá realmente no los tiene? Diper preguntó con aprensión, no demasiado apegado a la idea de que todo el pueblo pudiera ser aplastado en unas pocas horas. Oh, vamos, Diper. Mabel sonrió burlonamente. No seas tan negativa Nancy. Tiene que tener al menos uno de ellos, ¿verdad Steven? No lo sé, Steven se encogió de hombros con una brillante sonrisa, sin dejar que la posibilidad de que pudiera estar equivocado lo detuviera. Pero vale la pena intentarlo. Ahora, vamos. Tenemos una ciudad que salvar. Ninguno de los gemelos cuestionó el entusiasmo de la joven Gem esta vez. Mientras lo seguían hacia la ciudad, los tres sabían que estaban trabajando en una corazonada y solo en una corazonada. Sin embargo, teniendo en cuenta el ojo gigante y amenazador que se cernía a kilómetros sobre sus cabezas y se acercaba cada vez más con cada hora que pasaba, era suficiente. Soho silbó alegremente para sí mismo mientras salía de Mystery Shack, caja de herramientas en mano, para arreglar la veleta como le había pedido Stan. Sintiendo ya el sofocante calor del verano, el personal de mantenimiento se secó el sudor de la frente y se puso a trabajar, aunque no sin antes echar un rápido vistazo al cielo aparentemente dorado del atardecer y al orbe rojo sangre que supuso que era el sol. Uh, se dijo Soho con el ceño fruncido. Supongo que es más tarde de lo que pensaba. Oh, bueno. Eso solo significa que es casi la hora de ir a casa y disfrutar de las mundialmente famosas quesadillas de abuelita. El personal de mantenimiento se encogió de hombros satisfecho mientras continuaba con la reparación, subiendo la escalera de tijera para poder alcanzar la veleta. Apenas había dejado su caja de herramientas en el techo cuando la puerta de la tienda de regalos se abrió de repente, sacudiendo el techo y casi derribando a Soros. Sus. Stan gritó bruscamente mientras salía de la choza. Cuando termines con esa veleta, necesito que vengas aquí y limpiés la bola de nieve rota que dejó caer este niño tope. Aplicaría una política de no niños menores de 5 años, pero no quiero perder del dinero de sus padres. Claro, señor. Pines. Soho os cumplió fácilmente. Estaré dentro tan pronto como se ponga el nuevo sol. Sabes, creo que uno realmente se acerca en lugar de bajar. Entonces, no sé de qué estás balbuceando esta vez, pero, el estafador se interrumpió tan pronto como salió un poco de debajo del techo del porche, solo para ver que el habitual sol amarillo de la tarde estaba completamente iluminado. Eclipsado por el orbe rojo parecido a un meteorito colocado en los cielos del este. ¿Qué diablos es eso? Greg Universe vivía en el otro extremo de la ciudad, aunque técnicamente podía vivir donde quisiera dado que dormía en su camioneta. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se mantuvo en el taller de lavado de autos que poseía y operaba sin ayuda. Incluso si no estaba demasiado cerca del templo, todavía no era mucho caminar por la ciudad para llegar allí, pero considerando las circunstancias que enfrentaban, los niños se apresuraron hacia él a un ritmo bastante acelerado. Ustedes van a amar a mi papá. Steven sonrió alegremente, mirando a los gemelos mientras los conducía al lavado de autos. Es muy relajado y muy divertido. Además, solía ser una estrella de rock. ¡Guau! Mabel exclamó, estrellas de asombro prácticamente en sus ojos. ¿Tu papá era una verdadera estrella de rock? ¿Con una banda y todo? No, no tenía una banda ni nada por el estilo, explicó Steven. Él cantaba y tocaba la guitarra solo, pero todavía suena genial. Me dijo que solía ir de gira por todos lados. De hecho, así es como terminó aquí en Gravity Falls en primer lugar. Entonces, ¿por qué terminó renunciando a todo eso para poder trabajar en, un lavado de autos? Deeper preguntó, su tono se volvió un poco inexpresivo cuando llegaron al lavado de autos en cuestión, el juego de palabras de su nombre. Es un lavado. No perderse en él. Por mi madre, por supuesto, explicó Steven sucintamente, su sonrisa idealista aparente. Ahora, si conozco a mi papá, entonces probablemente esté descansando en su camioneta ahora mismo, la furgoneta de Greg sobresalía como un pulgar dolorido mientras estaba parada frente al lavadero de autos. Su trabajo de pintura era una elaborada variedad de colores y patrones, aunque todos recordaban una estética espacial a medida que las estrellas, los cometas y los planetas se desfalcaban en el exterior del vehículo, que de otro modo sería blanco y ligeramente abollado. Las palabras Mister Universe se pintaron en el costado de color púrpura, señalando los orígenes de la camioneta como un vehículo turístico. Deeper y Mabel siguieron de cerca a Steven mientras se acercaban a la camioneta, ninguno de los dos sabía qué esperar excepto por lo que la joven Jem había detallado sobre su padre hasta el momento. Steven, por otro lado, no dudó en golpear las puertas traseras de la camioneta bastante fuerte en un intento de despertarlo. Papá. Steven llamó. Soy yo. ¿Estás ahí? No hubo respuesta inmediata, lo que provocó que la joven Jemma golpeara más fuerte las puertas metálicas. Papá, vamos. Despierta. Gritó mientras comenzaba a subirse a la camioneta. Después de darle a Dipper una sonrisa atrevida, Mabel se unió a él y juntos, los dos comenzaron a sacudir el vehículo tanto como pudieron. El papá del señor. Steven. Mabel llamó en voz alta. Vamos. A mi hermano y a mí nos encantaría conocerte. ¿Sí? Y tenemos que salvar el mundo. Steven instó mientras él y Mabel continuaban meciendo la camioneta ligeramente. No pasó mucho tiempo antes de que el movimiento repentino hiciera sonar la alarma de la camioneta, el ruido agudo e irritante resonó en la calma de la tarde. Y, como los niños esperaban, esto finalmente fue suficiente para despertar a Greg. La ex estrella de Rock salió corriendo de la camioneta, sus puertas se abrieron cuando el hombre de mediana edad salió tambaleándose, blandiendo una gofrera y una expresión de sorpresa. ¿Quién está ahí? Exclamó en Atengo una gofrera. Greg rápidamente dejó de agitar la plancha al notar a Dipper, que era el único de los niños que seguía en el suelo y que estaba un poco desconcertado por la aparición abrupta del hombre. ¿Eh? ¿Papá? Steven llamó desde la parte superior de la camioneta mientras él y Mabel miraban hacia abajo. Soy yo. Greg miró hacia arriba al escuchar la voz de su hijo, entrecerrando los ojos confundido mientras sus ojos se acostumbraban a la luz del día menguante. ¿Steven? Con un gruñido de energía, Steven saltó del techo de la camioneta y aterrizó de lleno en los brazos de su desconcertado padre mientras Mabel se bajaba del vehículo de la forma en que lo había escalado. ¿Papá? Steven exclamó una vez más, con una amplia sonrisa en su rostro cuando Greg lo bajó. Quiero que conozcas a mis amigos. Son Dipper y Mabel. Oh, sí, Greg les ofreció a los gemelos una sonrisa amistosa. Steven me habló de ustedes. Es bueno conocerlos finalmente. Encantado de conocerlo también, señor. Universo, respondió Dipper cortésmente, aunque apenas había terminado de hablar cuando Mabel intervino con su entusiasmo habitual. Entonces, Steven nos dijo que solías ser una estrella de rock, comenzó con una sonrisa ansiosa. ¿Qué tan famoso eras? ¿Alguna vez firmaste un contrato discográfico? ¿Obtuviste platino? ¿Alguna vez recibiste una lonchera con tu cara en ella? Tú, je, yo no era gran cosa en el pasado, Greg la interrumpió con una risa humilde, algo abrumado por todas sus preguntas, aunque su energía ilimitada ciertamente le recordaba a su propio hijo. Solía soñar con hacerlo así de grande, pero, buen. F, Stan, no tenemos tiempo para esto. Dijo Pearl con impaciencia. Si aún no lo sabe, estamos tratando de resolverlo nosotros mismos. Pero si debes saberlo, se llamaré DJ, y si no nos deshacemos de él, se estrellará contra la ciudad y nos sacará a todos. Dijo Amethyst con fingido dramatismo, en gran parte para poner nerviosa a Pearl, lo cual logró. Ja. Si, claro. Stan se rió, pensando que esto era solo otro de los chistes infames de la gema púrpura. ¿Qué, crees que nací ayer? Comparado con nosotros tres, lo eres. Amethyst se rió entre dientes, bromeando esta vez al referirse a la larga vida útil de cada una de las gemas. Amethyst no estaba bromeando, dijo Garnet sucintamente. En cualquier momento. Al escuchar esta confirmación de la masería de las gemas, Stan se puso serio y miró de nuevo al ojo rojo, finalmente dándose cuenta de la inmensa amenaza que representaba. Pero, ustedes se van a deshacer de él, ¿verdad? Soos preguntó nerviosamente a las gemas, con la esperanza de que pudieran manejar este peligro. Bueno, por supuesto que lo somos, dijo Pearl con confianza adecuada, antes de bajar la voz a un murmullo. Tan pronto como descubramos cómo destruirlo, ¿qué? Stan exclamó, horrorizado. ¿Quieres decir que ni siquiera sabes cómo? Pensé que se suponía que ustedes tres protegerían a la ciudad de tonterías mágicas como esta. Bueno, Garnet trató de lanzarme un montón de veces, pero no está haciendo mucho, admitió Amethyst con el ceño fruncido tímidamente. Así que, sí. Básicamente estamos jodidos. A menos que Steven, Dipper y Mabel puedan encontrar esos cañones de luz de alguna manera. Pero las posibilidades de que eso suceda son, bastante bajas. ¿Ustedes tres enviaron a mi sobrina y sobrino a buscar algunos cañones mágicos o algo así? Stan les preguntó a los tres, levantando una ceja cáustica. En primer lugar, no los enviamos, corrigió Pearl deliberadamente. Querían ir a buscarlos con Steven. En segundo lugar, no corren ningún peligro. Están al otro lado de la ciudad, preguntándole a Greg si los tiene. Así que no tienes por qué preocuparte, Stan. ¿De verdad pensaste que estaba preocupado por esos tontos? Stan se burló, cruzando los brazos. Al menos si están molestando a Greg, no me molestarán a mí para variar. Así que, ¿eh, qué van a hacer con esa cosa roja? Soos intervino con ansiedad, todavía frunciendo el ceño ante el ojo rojo que se avecinaba. Pensaremos en algo, aseguró Garnet, a pesar de que la ingeniosa líder de Gen estaba empezando a quedarse sin opciones a medida que el tiempo comenzaba a agotarse. Siempre lo hacemos. Al final resultó que, la ubicación teórica de Greg para almacenar los cañones de luz estaba lejos de ser un escondite espectacular y mítico como había especulado Mabel. En cambio, era el contenedor de almacenamiento simple pero considerable que alquiló la ex estrella de Rock, que afortunadamente estaba a solo unas cuadras del lavado de autos. ¡Guau! Steven exclamó con una sonrisa brillante cuando los cuatro llegaron a la instalación de almacenamiento. Una unidad de almacenamiento mágica. Ja, no exactamente, se rió Greg mientras buscaba la llave en su bolsillo. Pero algunos dirían que hay magia en el interior, le dedicó una sonrisa misteriosa a los niños, aunque los tres respondieron a su declaración dramática con miradas desorientadas de confusión. Es solo un cobertizo que uso para guardar las cosas que no caben en la camioneta. Si esos cañones están en alguna parte, estarán aquí. Sin más preámbulos, Greg abrió el compartimiento de almacenamiento y tiró de la puerta grande para abrirla. La unidad era un desastre, por decirlo menos. Era un grupo desorganizado de cajas apiladas sobre cajas, llenas hasta el borde con innumerables artículos y artículos que no cabían en esas cajas y ocupaban el escaso espacio entre la pila. Estaba claro que Greg realmente no había tenido el tiempo o la energía para revisar la mitad de lo que había escondido allí, pero aún así sonrió con optimismo mientras todos estaban de pie frente a él, apenas alterados por el desastre. Sería un milagro si los cañones encajaran allí, dijo Dipper con el ceño fruncido, mucho menos preparado para asumir la terrible experiencia de buscar en el desordenado contenedor que Steven y Mabel. Bueno, ¿qué estamos esperando? Mabel preguntó con una sonrisa atrevida. Vamos a buscar. Esperar. Steven la detuvo cuando ella comenzó a liderar el camino hacia el contenedor. Si vamos allí, vamos a necesitar algo de equipo. Reuniendo los suministros adecuados de lo que pudieron rescatar cerca de la entrada del contenedor de almacenamiento, Steven y Mabel lograron diseñar lo que consideraron que era el equipo adecuado para investigar la unidad desordenada. Steven ató una linterna a su cabeza como una especie de faro mientras Mabel tomó una vara de medir que podría usarse para empujar y empujar a través de las capas de cajas. Aunque Dipper rechazó la oferta de su hermana de usar la tapa de un bote de basura como escudo, aceptó estar atado por una cuerda de extensión junto con Mabel y Steven, para que los tres pudieran encontrar la salida si perdían. Ellos mismos en el lío. Está bien, dijo Steven con confianza mientras los tres se paraban frente a la abrumadora montaña de desorden, preparados para asumir este desafío. Aquí vamos. Buena suerte. Greg llamó a los niños mientras los observaba abrirse paso a través de la primera capa de cajas. Todos necesitaban gatear para deslizarse adentro, pero lograron abrirse camino mientras Steven los guiaba, su linterna iluminaba tenuemente el espacio oscuro y lleno de gente. ¡Guau! Mabel exclamó con asombro cuando todos vieron mejor las profundidades del contenedor de almacenamiento y sus diversos contenidos. Tu papá tiene tantas cosas geniales aquí, Steven. Yo sé, ¿verdad? Steven estuvo de acuerdo, mirando a su alrededor con interés. Es como un museo de papá aquí. Si fuera un museo, sería el más desordenado, comentó Deeper, algo intimidado por todo el desorden. Señor. Universo, ¿ha pensado alguna vez en tener una venta de garaje? Ya sabe, para poder deshacerse de algunos de estos trastos y tener más espacio. Sí, he tenido la intención de hacerlo desde hace un tiempo, admitió Greg con una risa tímida y algo culpable. Creo que estoy un poco indeciso acerca de separarme de algunas de estas cosas viejas, puedo ver por qué. Steven dijo con una sonrisa cuando vio una vaga forma parecida a un cañón en las sombras cercanas. Dejó escapar un pequeño suspiro de emoción cuando apuntó su luz en esa dirección, solo para descubrir que era simplemente un palo de golf colgando de arriba. ¿Juegas al golf, papá? Preguntó con curiosidad, dejando el club de golf donde estaba mientras avanzaban. Eh, me gustaría pensar en mí mismo como alguien que jugaría al golf, eventualmente. Vaya. Mira eso. Mabel exclamó, señalando a otra sombra más profunda, una que era innegablemente similar a la forma de un cañón. Se desvió un poco del camino para alcanzarlo, su sonrisa se amplió a medida que las características del objeto de mano, parecido a una pistola, se hacían cada vez más claras. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío. Dijo efusivamente mientras lo recogía, mostrándoselo a los chicos. Esto tiene que ser. Parece un poco, pequeño para ser un cañón de luz, dijo Dipper con el ceño fruncido, aunque Steven estaba mucho más abierto a la posibilidad de que lo fuera. Inténtalo. La joven Gemma animó de todo corazón. Mabel lo hizo, disparando el cañón hacia la pared desnuda solo para que una camiseta enrollada saliera volando del cañón en lugar de un rayo de luz mágica. ¿Comprar cañones de camisetas? Mabel leyó en voz alta la impresión de la camiseta mientras la desplegaba, dejando el cañón de camisetas en el suelo mientras el trío continuaba con su búsqueda. Ya lo dije, dijo Dipper con una pequeña sonrisa un tanto engreída, aunque Mabel se apresuró a ofrecer venganza cuando le dio un ligero puñetazo en el hombro. Los niños se acercaban constantemente a la parte trasera del contenedor de almacenamiento cuando Steven vio una caja bastante interesante en su camino e inmediatamente reconoció su contenido. Hola papá. Volvió a llamar a su padre. Aquí hay una caja entera de tus viejos CD. Así que tenías un contrato discográfico. Mabel exclamó con satisfacción que había tenido razón. Lo sabía. Oh, no, dijo Greg con un movimiento de su mano. Yo mismo que me he sucedido hace mucho tiempo. No podía regalar esas cosas. Sabes, antes de encargarme del lavado de autos, cuando era una banda de un solo hombre, viajé por todo el país. Lo sabemos, papá, dijo Steven con una sonrisa afable. Ya les conté todo eso a Dipper y Mabel. Je, sí, bueno, Greg se rió un poco avergonzado por ser redundante en sus recuerdos. Cuando vine a dar un concierto aquí en Gravity Falls, nadie apareció excepto, un cocodrilo. Steven terminó dramáticamente. ¿En serio? Preguntó Mabel, creyéndolo por completo, aunque Dipper simplemente puso los ojos en blanco, sabiendo que Steven probablemente estaba bromeando. No, fue la mamá de Steven, Rose, dijo Greg con una pequeña sonrisa cariñosa mientras pensaba en su difunto amor. Sí lo sé. Steven bromeó mientras los niños continuaban cavando cada vez más profundo en el contenedor. Rose y yo nos llevamos bien desde el principio, continuó Greg con un suspiro de satisfacción, atrapado en recuerdos del pasado. Y después de que me establecí aquí, siempre estuvimos juntos. Hasta que ella renunció a su forma física para traer a Steven al mundo. Espera, eso es lo que le pasó a tu mamá, Steven. Dipper preguntó, algo confundido por esta extraña explicación. Sí, dijo Steven asintiendo, aunque todavía se las arregló para mantener su habitual actitud alegre a pesar del tema sombrío. Las gemas me dijeron que mamá me pasó su gema, razón por la cual ya no está. Realmente no lo entiendo mucho, pero debe haber sido muy amable al estar dispuesta a hacer eso por mí. Ella era más que agradable, sonrió Greg, la sola idea de Rose lo llenaba de un anhelo melancólico y feliz. Era dulce, desinteresada, divertida, valiente, hermosa y sorprendente. No sé que vio una dama mágica como ella en una sierra en un simple tonto como yo. Au, reflexionó Mabel, siempre una fanática de las historias de amor arrebatadoras. Qué romántico. Steven estaba tan absorto escuchando a su padre contar detalles sobre su madre que ni siquiera notó la foto enmarcada en su camino hasta que escuchó el vidrio romperse debajo de su rodilla. Uo, frunció el ceño mientras levantaba la foto, viendo que el vidrio del marco tenía una grieta considerable. Un, papá, rompí una foto, la de tu y mamá, esa es tu mamá, Steven. Dieter preguntó con asombro mientras echaba un vistazo a la imagen, que mostraba a Greg y Rose felizmente uno al lado del otro. Rose Cuarzo era de hecho tan encantadora como Greg la había hecho parecer. Sus rasgos eran suaves y agradables, a pesar de que sus ojos estaban cerrados, aunque había una sonrisa de satisfacción en sus labios carnosos de coral. Su cabello era una asombrosa abundancia de altos rizos rosados, los tirabuzones de alguna manera perfectos enmarcaban su rostro y giraban más allá de los bordes de la imagen. Claramente era más alta que Greg, aunque él estaba de pie junto a ella de todos modos, sonriéndole con adoración a pesar del perrito caliente que estaba medio metido en su boca. Wow, Mabel susurró asombrada mientras miraba la foto también. Steven, ella es tan hermosa, sí, dijo Steven con una pequeña, aunque algo triste sonrisa mientras acariciaba el costado de la foto con su pulgar. ¿Lo estaba, no? Oh, pero de nuevo, lamento mucho haberlo roto, papá. No te preocupes por eso, amigo, le aseguró Greg, para nada enojado con su hijo por un accidente inocente. Si todas las chuletas de cerdo fueran perfectas, no tendríamos perritos calientes. Tan pronto como la ex estrella de Rock dijo esto, un resplandor brillante y rosado alertó a los tres niños, desviando su atención a su fuente, que estaba cerca de la parte trasera de la unidad de almacenamiento. Al principio, fue tan brillante y repentino que prácticamente los cegó, aunque a medida que se desvanecía un poco, todos pudieron ver el gran cañón rosado sentado, aún emitiendo una luz suave y mágica. Espera, es eso. Mabel se cayó, aunque Steven se apresuró a terminar por ella. Es. Jadeó de emoción. Es uno de los cañones de luz. ¿Pero dónde está el otro? Preguntó Dipper, mirando alrededor y notando que este cañón parecía ser el único allí. Espera, ¿no están juntos? Steven frunció el ceño, su entusiasmo se atenuó un poco. Pero, pensé, si no está aquí, entonces, ¿dónde podría estar? No te preocupes. Mabel animó. Estoy seguro de que lo encontraremos pronto. Por ahora, probablemente deberíamos sacar esta cosa enorme de aquí. ¿Alguien quiere cargarla? Uh, ¿por qué no usamos el acorde? Dipper sugirió, que no le gustara la idea de transportar el cañón probablemente muy pesado a través de la desordenada unidad de almacenamiento. Buena idea. Steven dijo antes de llamar a su padre afuera. Oye, papá. Encontramos uno de ellos. ¿En realidad? Preguntó Greg, realmente sorprendido de que Rose hubiera confiado en él lo suficiente como para esconder uno de sus preciados cañones en su contenedor de almacenamiento. Cogeré la furgoneta. Hizo exactamente eso mientras los niños amarraban firmemente el cañón con el cable de extensión, cuyo extremo aún estaba afuera para que Greg pudiera engancharlo en el parachoques trasero de su camioneta. En verdad, su plan no había sido muy bien pensado, ya que cuando Greg hizo avanzar lentamente la camioneta, de hecho empujó el cañón hacia adelante. Sin embargo, hacer lo terminó empujando la mayor parte del contenido apretado fuera del contenedor de almacenamiento también, hasta que el cañón estuvo libre y la mayoría de las cajas y el desorden estaban en una pila desordenada justo afuera. Esta cosa podría ayudar a salvar la ciudad. Steven lo instó mientras él, Dipper y Mabel salían del contenedor de almacenamiento. Tenemos que devolverlo al templo. Es más fácil decirlo que hacerlo, dijo Greg con el ceño fruncido. Es demasiado grande para caber en la furgoneta. Coincidentemente, un vagón que alguna vez había estado en la unidad de almacenamiento pasó junto a ellos, dándoles a todos más o menos la misma idea. Aunque tomó algo de esfuerzo y trabajo en equipo, los cuatro lograron levantar el pesado cañón sobre el carro. Por supuesto, tan pronto como lo bajaron suavemente, su peso hizo que la parte inferior del carro se derrumbara por completo, dejando la base del cañón aún en el suelo, aunque todavía estaba rodeada por las ruedas del carro. Nosotros, realmente deberíamos haber pensado mejor en este plan, dijo Dipper, dudando que llevarían el cañón a un lugar como este. Estoy segura de que estará bien, dijo Mabel con un movimiento de su mano, claramente no preocupada. Ahora vamos. Llevemos a este chico mal o al templo. Sabiendo que no tenían tiempo que perder, todos se amontonaron rápidamente en la camioneta, Greg y Steven tomaron los únicos dos asientos delanteros, mientras que Dipper y Mabel se sentaron semicómodos encima de la gran pila de ropa peleando detrás de ellos. Mientras la furgoneta avanzaba, el cañón se arrastraba detrás de ella, atado al parachoques trasero ya que todavía estaba contenido por los lados de los vagones, aunque no por la parte inferior. ¿Estás seguro de que va a estar bien? Steven le preguntó a su padre mientras miraba por el espejo lateral, viendo como el cañón raspaba el pavimento desnudo implacablemente mientras se dirigían a través de la ciudad. Greg se encogió de hombros, sin tener realmente una respuesta a esa pregunta ya que usó su eslogan habitual. Si cada chuleta de cerdo fuera perfecta, no tendríamos perritos calientes. Steven intervino, terminando la declaración. Estoy bastante seguro de que no es así como se hacen los perritos calientes, remarcó Dipper con el ceño fruncido. Cielos, murmuró Greg mientras miraba por la ventana hacia el ojo rojo, al que se estaban acercando gradualmente a medida que se acercaba a ellos. Esa cosa se está volviendo enorme. Me está asustando. ¿La furgoneta no puede ir más rápido? Mabel preguntó ansiosamente, inclinándose un poco hacia adelante. Esto es más rápido, respondió Greg, algo avergonzado de que la camioneta solo podía manejar una velocidad de 30 millas por hora como máximo. No se preocupen, les aseguró Steven a todos con una sonrisa alegre. Todo va a estar genial. Llevamos este cañón a las gemas y luego nos daremos prisa y encontraremos el otro. ¿Sí? Dipper y Mabel estuvieron de acuerdo al unísono, ambos decidieron hacer lo que fuera necesario para ayudar a salvar la ciudad. ¿Oye, papá? ¿Te importa si pongo uno de tus CD? Steven le preguntó a su padre con una pequeña sonrisa, sacando la copia del sencillo que había guardado en su bolsillo en el contenedor de almacenamiento. ¿Ayudará a aligerar el estado de ánimo? ¿Oh, en serio? Preguntó Greg, claramente avergonzado. ¿Ustedes no quieren escuchar esa vieja cosa, si, lo hacemos? Mabel exclamó alentadora. Vamos, señor. Universo. Juguemos. Tócala. Tócala. Steven vitoreó mientras insertaba el disco en el reproductor de CD de la camioneta. El sencillo de rock resonaba por los altavoces, haciendo retumbar la furgoneta con el fuerte riff de guitarra que la abría. Sin embargo, la introducción solo duró unos segundos, antes de que comenzara la letra, con la voz de Greg cantando apasionadamente al son de la alegre melodía. Sé que no soy tan alto, sé que no soy tan inteligente, pero déjame conducir mi camioneta hacia tu corazón. Déjame conducir mi furgoneta hacia tu corazón. Steven intervino en la canción, sabiendo ya la letra por haberla escuchado innumerables veces. Greg se rió entre dientes, aunque con nerviosismo mientras miraba de nuevo al ojo rojo. El cañón todavía se arrastraba fielmente detrás de la camioneta mientras se precipitaba por el centro de la ciudad. Muchos de los residentes comunes de Gravity Falls detuvieron su actividad habitual para verlo pasar confundidos, el sonido del metal contra el cemento acompañado por la balada golpeando desde el vehículo. Sé que no soy tan rico, estoy tratando de empezar, así que déjame conducir mi furgoneta hacia tu corazón. Steven cantó y esta vez Mabel se unió a él con entusiasmo, ambos cantando junto con la melodía mientras la camioneta giraba hacia el camino que conducía al templo. La canción continuó sonando desde la camioneta incluso cuando se acercaba a las gemas, aún observando al ojo rojo desde la base de la colina junto con Stanisoros. Al principio, ninguno de ellos notó la furgoneta mientras discutían entre ellos sobre qué hacer con el orbe entrante, e incluso desde la distancia, estaba bastante claro que las gemas y el estafador estaban bastante frustrados entre sí y con su situación. ¿Por qué uno de ustedes simplemente no sube allí con un bate de béisbol o algo así y lanza esa estúpida cosa de regreso al espacio? Stan propuso algo sarcásticamente, ya que había sugerido varias otras ideas reales que habían sido descartadas rápidamente. Oh, por favor, Pearl puso los ojos en blanco ante un pensamiento tan ridículo. Eso nunca funcionaría. Ninguna de nuestras armas haría mella en el ojo rojo. Un bate se rompería en pedazos con solo golpearlo. No si lo golpeas lo suficientemente fuerte, comentó Stan con una sonrisa cáustica. Oye, estoy a favor de golpearlo con cosas, estuvo de acuerdo a Metist, sonriendo atrevidamente al ojo rojo. Tal vez podríamos lanzarle un auto o una casa o algo enorme. Eso podría funcionar, ¿verdad? Garnett y Pearl estaban a punto de rechazar esta idea antes de que la furgoneta atravesara el bosque y llegara a la escena, todavía tirando del cañón de luz detrás de ella. Las tres gemas miraron el cañón rosa en estado de shock, apenas notando que Steven asomó la cabeza por la ventana y ofreció un saludo alegre. Hola, chicos. No puedo creerlo, murmuró Pearl con asombro. De hecho tenía uno de ellos. Estamos salvados. Ametista aplaudió con entusiasmo, abrumada por el alivio. No del todo, comentó Garnett, sin necesidad de recordarles que todavía les faltaba Light Cannon. ¿Qué es esa cosa? Preguntó Stan, levantando una ceja ante el cañón. ¿Algún tipo de pistola de flores? Es un cañón. Steven exclamó felizmente mientras salía de la camioneta y corría hacia el grupo, Dipper y Mabel lo seguían no muy lejos mientras Greg colocaba la camioneta y el cañón correctamente. Vamos a usarlo para salvar la ciudad. Déjame aclarar esto, comenzó Stan mientras les daba a los tres niños una mirada escrutadora, particularmente a los gemelos. ¿Ustedes tres realmente lograron encontrar algo que pueda hacer estallar esa monstruosidad? Claro que lo hicimos, Grunkle Stan. Mabel sonrió con orgullo. Bueno, de todos modos encontramos uno de ellos, corrigió Dipper, muy consciente de que aún quedaba trabajo por hacer. ¿Dónde está el otro? Preguntó Pearl, la preocupación superaba al alivio. ¿No lo tenía Greg? Oye, mi contenedor de almacenamiento solo puede caber tanto. Greg gritó a la defensiva mientras continuaba estacionando la camioneta. Entonces, si no lo tiene, ¿dónde está? Amethyst preguntó a los niños. Nosotros, realmente no lo sabemos, admitió Steven tímidamente. Bueno, tienes que ir a buscarlo. Pearl exclamó insistentemente. No nos queda mucho tiempo. A este ritmo, solo queda una hora más o menos hasta que el ojo rojo se estrelle contra la tierra. Espera, ¿ustedes realmente confían en nosotros para ir a buscarlo? Preguntó Dipper, algo desconcertado por el hecho de que las gemas no se encargaron de esta misión. Después de todo, por lo general insistían en manejar asuntos tan abrumadores por su cuenta, sin depender de ninguna ayuda externa. Fue una sorpresa bastante repentina escucharlos activamente pidiendo ayuda, especialmente con una tarea tan importante. Ustedes tres encontraron el primer cañón, dijo Garnet con confianza. Estamos seguros de que puedes encontrar al otro. Sí, ustedes tienen esto. Amatista asegurada. Pero, simplemente no tardes mucho en encontrarlo. De lo contrario, todos estamos prácticamente fritos. Amatista. Regañó Perla. Solo digo ustedes pueden hacerlo. So os animó con una amplia sonrisa y un pulgar hacia arriba. Steven, Dipper y Mabel aceptaron con gusto este optimismo en la misión que se les había encomendado, aunque estaban más que listos para abordarla, a pesar de no tener pistas claras. Sin embargo, los gemelos se dieron cuenta rápidamente de que el único que no estaba haciendo ninguna afirmación de confianza era, por supuesto, su propio gruñido. ¿Tú, no vas a tratar de detenernos, Gruncle Stan? Dipper preguntó vacilante, sabiendo cómo se sentía el estafador sobre las gemas y sus asuntos. No sé si realmente compro la idea de que dos cañones rosas mágicos pueden sacar ese ojo, dijo Stan mientras cruzaba los brazos estoicamente, fingiendo que realmente no le importaba mucho el asunto. Pero realmente no me importa, siempre y cuando no termine estrellándose contra la choza y costándome cientos en daños a la propiedad y pérdida de mercancías. No te preocupes, Gruncle Stan. Mabel sonrió tranquilizadoramente. Vamos a sacar ese ojo del cielo. ¿Verdad, muchachos? Bien. Steven y Dipper estuvieron de acuerdo por unanimidad. Y bien. ¿Qué estáis esperando, niños? Pearle instó ansiosamente, mirando nerviosamente al ojo rojo que se avecinaba. Nos quedaremos aquí y pondremos el primer cañón en posición. Ustedes tres vayan a buscar el otro. Y apúrense. Todo el pueblo cuenta con nosotros. Y no los defraudaremos. Steven dijo audazmente, ya guiando el camino hacia la ciudad para que pudieran encontrar un punto de partida para ubicar el segundo cañón. Vamos, muchachos. Un cañón hacia abajo, uno para ir. Capítulo 10. Magia y misterio parte 2 Stan frunció el ceño con escepticismo mientras observaba a Dipper, Mabel y Steven apresurarse con entusiasmo hacia la ciudad, su misión de encontrar el segundo cañón de luz tan claro como siempre. Aunque no quería admitirlo frente a los niños, de hecho tenía sus dudas de que tuvieran éxito en esta tarea desalentadora. Claro, habían localizado el primer cañón, pero como Greg lo tenía todo este tiempo, había sido un hallazgo bastante fácil. Pero incluso las gemas mismas no parecían tener la menor idea de dónde podría estar la otra, lo cual era bastante alarmante considerando el hecho de que el ojo rojo se acercaba cada vez más con cada minuto que pasaba. Y fue sólo cuando los niños estaban lejos del alcance del oído que el estafador recurrió a las gemas para expresar estas preocupaciones. ¿Ustedes tres realmente creen que esos niños pueden encontrar ese cañón? Preguntó Stan con el ceño fruncido, con los brazos cruzados mientras los observaba desatar el primer cañón de la parte trasera de la camioneta de Greg. Oye, ¿encontraron el primero, no? Amethyst se encogió de hombros, sin ver ninguna razón para no tener confianza en los niños. Además, no es que tengamos muchas otras opciones en este momento, dijo Pearl preocupada, albergando sus propias preocupaciones sobre si podrían o no recuperar el segundo cañón de luz. ¿Sabe lo decidido que puede ser Steven, señor? Pines, se rió Greg con buen humor, uniéndose al grupo después de que terminó de estacionar la camioneta. Y por lo que parece, tu sobrina y sobrino parecen ser de la misma manera. Un poco demasiado si me preguntas, murmuró Stan algo disgustado. Pero, ¿y si no lo encuentran, eh? ¿Qué pasa entonces? Entonces pensaremos en algo más, dijo Garnett, aunque la vaguedad en su tono tranquilo era clara. Garnett tiene razón, estuvo de acuerdo Pearl con firmeza. No vamos a permitir que este pueblo sea destruido bajo nuestra vigilancia. Haremos lo que tengamos que hacer para protegerlo. ¿Cómo que? Soos preguntó con curiosidad. Ninguna de las gemas respondió esta pregunta al principio, ya que todas intercambiaron una mirada aprensiva. En verdad, ninguno de ellos sabía realmente lo que iban a hacer si los niños no lograban encontrar el segundo canon. A pesar de su fuerza y habilidades combinadas, ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte o hábil para enfrentarse a una amenaza tan enorme como Redeyes sin ninguna fuerza o arma externa. Una vez más, todos lamentaron en silencio el hecho de que Rose ya no estuviera con ellos, porque seguramente habría sacado sus dos cañones de luz tan pronto como el ojo rojo apareciera en el cielo. Pero incluso sin los cañones, habría podido idear un plan decisivo y efectivo para erradicarlo y proteger a la gente de Gravity Falls como siempre solía hacer. Pero, como las gemas estaban muy dolorosamente conscientes, Rose se había ido, y ahora, su última esperanza parecía estar en manos de tres niños optimistas, si no inexpertos, que actualmente se encontraban en una misión urgente con nada más que su propia determinación e ingenio para ayudarlos. A los ojos de las gemas de cristal, esto ciertamente parecía ser un giro irónico del destino. ¿Cómo? Bueno, Pearle comenzó con relativa incertidumbre en su tono antes de que Garnet afortunadamente interrumpiera. ¿Cómo combinar nuestros esfuerzos para derribarlo? Explicó simplemente la líder de GEN, incluso si su respuesta fue increíblemente ambigua. Sí, aunque suene genial, sería mejor que esos niños se dieran prisa y encontraran ese cañón, dijo Stan, enmascarando su preocupación con el sarcasmo como de costumbre. No estoy muy entusiasmado con la idea de ser aplastado en un panqueque. Creo que te refieres a Stan, Cake. Amethyst bromeó antes de estallar en una ronda de risas traviesas, aunque las otras gemas la ignoraron en gran medida, a quienes les resultó difícil encontrar la frivolidad en un momento como este. Lo encontrarán, dijo Garnet con clara y firme confianza. Los subestimamos antes. No los vamos a subestimar de nuevo. Está bien, comenzó Deeper mientras sostenía un mapa de Gravity Falls para que Steven y Mabel pudieran verlo. Habían recogido el mapa turístico gratuito de Big Donut, que era donde la joven Gemma había insistido en que comenzaran su búsqueda del Light Cannon, aunque solo fuera para recoger algunas donas para el camino. El trío se sentó en la acera de la tienda de donas ahora mientras trataban de encontrar una buena manera de impulsar su búsqueda y terminarla lo más rápido posible. Hasta donde sabemos, el otro cañón podría estar literalmente en cualquier lugar aquí en Gravity Falls. O puede que ni siquiera esté en Gravity Falls, intervino Steven. Hay un montón de lugares de gemas por ahí a los que las gemas y yo tenemos que usar la plataforma Warp para llegar. Mamá podría haberlo escondido en uno de ellos. No ayuda, Steven, dijo Deeper con un tono ligeramente exasperado, especialmente cuando miró hacia arriba para ver el ojo rojo flotando sobre su cabeza, sirviendo como un recordatorio de que el tiempo no estaba de su lado. Pero de todos modos, creo que deberíamos comenzar por reducir una lista de todos los lugares donde podría estar el cañón. Buena idea, hermano hermano. Mabel dijo con entusiasmo. Entonces, ¿qué tipo de lugar sería el escondite de un cañón mágico de brillo rosa? En el bosque tal vez. Steven sugirió mientras Deeper rodeaba el bosque en el mapa como un lugar para verificar. Hay todo tipo de cosas raras y geniales escondidas ahí fuera. Y probablemente no estaría almacenado en algún lugar de la ciudad, reflexionó Deeper, dibujando una X sobre la mayoría de las tiendas y negocios en el mapa. No está cerca de Mystery Shack, asumió Mabel. Estoy bastante seguro de que ya lo habríamos visto si lo fuera. Y no es en el templo, concluyó Steven. Después de todo, las gemas no saben dónde está, y serían las primeras en saber si estaba allí. Bien, eso nos deja con el bosque, el lago y los acantilados como los mejores lugares para buscar, dijo Deeper mientras miraba el mapa con el ceño fruncido. Eso es, mucho terreno que cubrir en no mucho tiempo, tal vez podríamos separarnos. Steven sugirió, incluso si no le gustaba mucho la idea para ser completamente honesto. Oh, pero entonces, ¿cómo devolveríamos el cañón a las gemas si uno de nosotros lo encontrara? No, creo que deberíamos permanecer juntos, sonrió Mabel, envolviendo sus brazos alrededor de los hombros de ambos niños. Después de todo, tres cabezas piensan mejor que una. Aún así, tiene que haber una mejor manera de buscarlo, dijo Deeper pensativo, frunciendo el ceño hacia el mapa una vez más. Sin embargo, mientras lo hacía, por fin se le ocurrió una idea repentina, una en la que había pensado antes, pero que sólo ahora recordaba mientras levantaba la mirada hacia el ojo rojo una vez más. Espera un momento. El diario. Exclamó, su expresión se iluminó, a pesar de que Mabel y Steven estaban un poco confundidos. ¿Crees que el diario podría tener algo sobre el cañón de luz escrito en él? Preguntó la joven Gem, levantando una ceja. Tal vez, Deeper se encogió de hombros, mientras sacaba el diario de su chaleco. Después de todo, tenía información sobre el centipedle. ¿Quién puede decir que el autor no sabía sobre otras cosas relacionadas con Gem también? Convencido de que se trataba de una pista sólida, Deeper comenzó a ojear el diario, pasando páginas que detallaban gnomos, fantasmas y gárgolas en busca de algo que hablara de gemas o, al menos, del escurridizo cañón de luz. Si bien ya había leído varias de sus páginas más interesantes, no había tenido tiempo de revisar todo lo que contenía el volumen grueso y bastante complejo, incluidas la mayoría de sus últimas páginas. Sin embargo, mientras ojeaba la segunda mitad del diario, comenzó a notar algo extraño en las páginas arrugadas y doradas, o incluso más específicamente, en su grosor que variaba aleatoriamente. Espera, murmuró confundido mientras pasaba el pulgar por una esquina de una de las páginas aparentemente más gruesas, pasando por encima de un extraño, pequeño bulto metálico que recubría el borde mismo del papel. ¿Están estas páginas, grapadas? Vaya, Mabel jadeó mientras tomaba la parte inferior de la página y palpaba la parte inferior bastante pequeña y apenas visible de la grapa. Lo son totalmente. Raros, pero, ¿quién engraparía estas páginas juntas? ¿Y por qué? Steven preguntó con el ceño fruncido mientras miraba el contenido de la página en cuestión, que sólo parecía tener información básica sobre un monstruo de apariencia bastante genérica, aunque ciertamente parecía el tipo de bestia que las gemas habrían encontrado en el pasado. No lo sé, dijo Dipper, aunque no dudó en comenzar a quitar las grapas, con la esperanza de liberar las páginas oscurecidas atrapadas por ellas. Pero estamos a punto de averiguarlo. Tan pronto como Dipper quitó las grapas y pasó a la página siguiente, los tres niños se quedaron boquiabiertos y asombrados por lo que vieron. Las páginas anteriormente ocultas estaban cubiertas con bocetos detallados de las gemas de cristal, acompañadas de una variedad de notas y descripciones, aunque entrelazados en gran parte del guión había códigos y criptogramas en lugar de ciertas palabras. Cada gema parecía tener su propia página, incluida la propia Rose Quartz, para gran sorpresa de Steven. ¿Qué es todo esto? murmuró la joven gema, ligeramente desconcertada por la revelación de que el ya misterioso diario contenía información tan específica sobre las gemas. Esto es increíble. Dipper sonrió ampliamente, inmensamente fascinado por todos estos nuevos hechos y detalles sobre las gemas. Con solo ojear estas primeras páginas, aprendió que Garnet podía soportar temperaturas increíblemente altas, Amethyst podía transformarse perfectamente en una persona u objeto después de verlos solo una vez, y Pearl podía crear réplicas holográficas de sí misma a su antojo. Mira todo esto. Sabía que el diario tenía información sobre cosas de gemas, pero no pensé que fuera nada sobre las gemas en sí mismas. Podríamos aprender mucho sobre ellas a partir de esto. Sí, pero, ¿por qué está todo esto en el diario de todos modos? Steven preguntó con un ceño un tanto incómodo, sintiendo que profundizar en esa información sin el consentimiento de Gem era una especie de invasión de su privacidad. Tal vez el tipo que escribió el diario era amigo de las gemas, sugirió Mabel. Así que le permitieron escribir sobre ellos en su libro porque son geniales. ¡Oh Dios mío! Exclamó Deeper, simplemente fuera de sí de emoción ante esta posibilidad. Si eso es cierto, entonces eso significa que las gemas sabrán quién es el autor del diario. Descubrir quién escribió esto será tan fácil como preguntarles. Uh, tal vez deberíamos concentrarnos en encontrar ese otro cañón de luz primero, interrumpió Steven, tratando de ocultar el hecho de que no estaba del todo cómodo con la idea de presentar el diario a las gemas ahora. Después de todo, él sabía mejor que nadie que las gemas preferían guardarlas para sí mismas, y cualquier fragmento desconocido de conocimiento sobre ellas y sus habilidades llegaba muy poco. Y, en su mayor parte, la joven Gem estaba bien con eso. Sin embargo, por alguna razón que no podía discernir del todo, la idea de mostrarles el diario y toda la información que contenía sobre ellos no le sentaba bien. Y si el autor hubiera obtenido esa información sin su permiso? Ciertamente, las gemas se enfurecerían al ver que sus secretos se inscriben de alguna manera, incluso si muchas de las notas en el diario estaban oscurecidas por letras y códigos confusos. Lo último que Steven quería hacer era molestar a alguien, especialmente a sus ilustres guardianes. Por eso se apresuró a cambiar el foco de la conversación de nuevo al dilema en cuestión, sabiendo que el problema con el diario tenía que esperar en comparación con la destrucción inminente planteada por el ojo rojo. Oh sí. Mabel exclamó, estirando la mano para ojear las páginas del diario, para gran irritación de Dipper. Veamos si hay algo sobre ese cañón aquí. Estoy seguro de que lo hay, dijo Dipper con un poco de naturalidad mientras ojeaban el diario, pasando páginas que detallaban el templo de las gemas, las armas de las gemas de cristal y el manifiesto de su grupo, todas las cuales eran cosas que él hizo una nota mental para leer más tarde. Sin embargo, después de algunas páginas más de varios monstruos gema, los niños finalmente encontraron exactamente lo que estaban buscando. Una imagen en los cañones de luz duales con dos páginas de notas que los describen. Allí están. Steven exclamó con una sonrisa de alivio, agradecido tanto por la información como por el hecho de que se habían alejado de la misteriosa conexión de las gemas con el autor. Entonces, ¿qué dice? ¿Hay alguna pista sobre dónde podría estar el otro? Veamos, dijo Dipper mientras miraba la entrada de Light Cannon antes de leerla en voz alta. Los cañones de luz láser duales se encuentran entre las armas auxiliares más poderosas de las gemas de cristal. Parecen estar alimentados por una fuente interna de magia contenida y, al activarse, emiten un haz combinado de energía pura lo suficientemente fuerte como para atravesar de muchas maneras. De material físico, terrestre o de otro tipo. Cabe señalar que los cañones solo pueden funcionar a su máxima capacidad cuando están emparejados, ya que su poder se reduce aproximadamente a la mitad cuando están separados. Bla, 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 gluñó Mabel con aburrimiento, sin estar particularmente interesada en la descripción superflua. Ya sabemos todo esto. ¿Y dónde está? Espera un minuto, dijo Dipper mientras ojeaba rápidamente algunas de las otras notas sobre los cañones y su funcionalidad antes de voltear la página para ver que tenía poco más aparte de lo que parecía un poema, con un breve descripción en la parte superior. Debido a cuán potencialmente poderosos son los cañones de luz juntos, Rose cree que es más seguro almacenarlos por separado cuando no se usan. Es por esta razón que recientemente me confió el cuidado de uno de sus cañones hasta que las gemas lo necesiten. Si bien no puedo decir aquí exactamente dónde acordamos ocultarlo, colaboramos en una serie de pistas sobre su ubicación, que se inscriben a continuación. Wow, dijo Steven asombrado, sus antiguas preocupaciones acerca de que las gemas se enteraran del diario disminuyeron ligeramente a la luz de esto. Así que las gemas realmente conocían al autor. O al menos mi madre lo sabía. Y debe haber confiado mucho en él para dejarlo cuidar uno de sus cañones. Me pregunto quién podría ser. Podemos averiguarlo más tarde, dijo Dipper, aunque ahora tenía más curiosidad que nunca sobre la identidad del misterioso autor. Por ahora, deberíamos ver qué dicen estas pistas. Las pistas tomaron la forma de un poema de dos estrofas, garabateado con una letra que obviamente era diferente a la del autor pero igual de elegante. El poema en sí era vago y críptico incluso en la primera lectura, aunque eso sólo tenía sentido, considerando el arma poderosa que debía mantener oculta. Mi cañón se esconde dentro del corazón su llave dentro de la mente. Baja a donde las aguas se abren y busca oro de otro tipo. Para aquellos que son verdaderamente inteligentes, este acertijo pronto se resolverá. Porque cerca del lugar donde comienzan los misterios, allí, seguramente encontrarás magia. Bueno, ese es un poema bonito y todo eso, dijo Mabel con el ceño ligeramente confundido. Pero, ¿qué diablos significa? Dipper, lees muchos libros de misterio y basura para nerds. ¿Tienes algo de esto? No leo exactamente un montón de poesía, Mabel, Dipper frunció el ceño, rodando los ojos antes de mirar el acertijo una vez más. Pero esto no puede ser demasiado difícil de entender, ¿verdad? No sé qué significa toda la parte de que el cañón está en el corazón y la llave en la mente, pero ir a donde las aguas se separan suena prometedor, eso podría significar el lago. Steven exclamó alegremente. Pero, ¿dónde se supone que vamos a encontrar oro ahí abajo? Bueno, sólo hay una manera de averiguarlo. Mabel proclamó con una sonrisa audaz, ya tomando la iniciativa mientras se levantaba, indicándoles a los niños que hicieran lo mismo. Al lago vamos. El aura escarlata que el ojo rojo arrojaba sobre la ciudad parecía intensificarse constantemente a medida que los niños corrían hacia el lago, recordándoles que tenían el calendario correcto para descifrar el acertijo del diario. Mientras Steven y Mabel tomaban la iniciativa, conversando alegremente sobre una amplia variedad de temas triviales y alegres, desde suéteres hasta helados, Dipper se rezagó un poco detrás de ellos, repasando atentamente la sección recién descubierta del diario. Si bien contenía información previamente desconocida sobre las gemas, varias partes de ella estaban encriptadas de manera frustrante en código, como para mantener oculto aún más el texto ya oscurecido. Y, sin embargo, eso apenas disuadió a Dipper mientras leía los pasajes codificados de todos modos, haciendo todo lo posible por inferir lo que podrían decir a pesar de la asombrosa cantidad de criptogramas intercalados dentro de ellos. Al principio de mi investigación de Gravity Falls, noté un grupo de seres femeninos escurridizos, muy posiblemente de algún origen mágico, que parecen proteger a la ciudad del peligro. Anteriormente, no había podido acercarme lo suficiente para obtener detalles específicos, pero después de finalmente tener la oportunidad de conversar con ellos cara a cara, aprendí muchas cosas fascinantes. Dado que Gravity Falls es el hogar de muchas anomalías potencialmente peligrosas, es una suerte que las Crystal Gems estén aquí para proteger a sus residentes ordinarios de ellas. Las gemas provienen de WKH son, en términos simples, una raza de rocas inteligentes polimórficas, lo que las convierte en gemas tanto literalmente como por su nombre. Las gemas son capaces de usar una amplia variedad de habilidades y poderes mágicos, incluidos Vashbli La explicación general sobre lo que eran las gemas fue lo suficientemente interesante, además de estar dividida por los códigos que ocultan cualquier información confidencial, las secciones de cada gema individual fueron aún más intrigantes. Es físicamente el miembro más fuerte del grupo, aunque parece que el peso físico de un objeto tiene poco efecto en un gema. En la batalla, ella empuña un par de guanteletes duraderos invocados por sus gemas, y su sentido de la lógica y su irubljcufs de Lolulf, Ruixxuxuilblr la convierten en un miembro invaluable de Crystal Gems. Pearl es la estratega intelectual de las gemas, y su lealtad y devoción por Rose Quartz son incuestionables. De hecho, Rose y Pearls VWKH RuljalkdofubudoJHPV, DQGIRXXQVLGHEVLGHLQVWKHFDUDJDLQVWKFUOGILIWKRXVDQGBDUFDJR. Su arma es una lanza ágil que, cuando se combina con sus elegantes habilidades en el duelo de espadas, le proporciona un conjunto de habilidades letales para cualquier oponente. La amatista es la gema de cristal más joven, IRXQEVURBDQGWKHRUKFLQWKHNLKUJDUWK, VHHMRXUKDO1, XKUVFRIVDUFDJR. Como testimonio de su naturaleza más inmadura y despreocupada, tiene una curiosidad inata por el mundo humano, que es más probablemente como resultado de su ELKDECDULIRIDUWKUBOI. A pesar de su relativa inexperiencia en comparación con las otras gemas, todavía posee una fuerza y velocidad admirables en el campo de batalla, con su látigo invocado y dominio sobre Krishvkliwilg. Y, por supuesto, estaba la entrada final sobre las gemas individuales, presentando, con mucho, la más enigmática de todas. Rose Quartz es la líder y fundadora de Crystal Gems. Su profundo afecto y compromiso con la raza humana es Fkutsulfrog, EruzqLQWKHPLGVWRIDQFLHQWJHPFDUDQGLWKDVXUGGHHSZLWKLQQIVLQFH. Rose es una gema increíblemente poderosa con muchas habilidades únicas diferentes, como KukdolpJUDUF, SKBWRNLQHVLVI, por supuesto, su escudo altamente resistente e increíblemente duradero. PXFKDVURKZDUWK. A pesar de lo limitada y rota que era toda esta información, aún despertaba la curiosidad de Deeper, tal vez incluso más que antes, especialmente cuando una vez más se preguntó quién era el misterioso autor y cuál era su aparente conexión con las gemas. Teniendo en cuenta lo admirablemente que la revista parecía hablar de ellos, era obvio que estaban en buenos términos entre ellos, o al menos solían estarlo. Pero si ese era el caso, entonces ¿por qué las gemas nunca mencionaron el diario o el autor, ni siquiera a Steven, que había pasado toda su vida a su alrededor? Y lo que es más importante, ¿por qué el diario estuvo escondido en la colina cerca del templo de la gema, durante lo que pareció ser bastante tiempo? Ciertamente, con toda la información detallada sobre ellos contenida en el diario, querrían mantenerla oculta de miradas indiscretas. Lo cual había sido probado por las páginas de Gem encerradas por grapas en primer lugar. Pero, ¿no habían dado su consentimiento para que el autor lo grabara todo en primer lugar? Fue sólo cuando el trío se acercó a las orillas del lago que Deeper cayó en la cuenta de algo abrupto y algo desconcertante. Tal vez las gemas realmente lo hicieron, quiero mantener oculta la información contenida en el diario después de todo. Si el autor de hecho desapareció bajo algunas circunstancias misteriosas, entonces había una alta probabilidad de que las gemas, a quienes se les había confiado el diario, decidieran esconderlo cerca de su base, con la esperanza de que nadie lo encontrara y lo más probable es que revelara secretos. Contenía, incluso a pesar de las grapas y la codificación. Sin embargo, con lo que no habían contado, y con lo que todavía no sabían, era que efectivamente se había encontrado, incluso si Deeper sabía que sólo se topó con él por accidente. Pero aún así, la idea de mostrarle a las gemas del diario con la esperanza de descubrir al autor ya no parecía muy acertada a la luz de todo esto. Después de todo, si su contenido fuera realmente confidencial, lo más probable era que las gemas, por muy secretas que parecieran ser, no lo hicieran. Dudé en confiscárselo, un pensamiento que prácticamente enfermó a Deeper. A pesar de que el diario sólo había estado en su poder por poco más de una semana, no podía imaginar separarse de él tan pronto. Contenía tantos secretos fascinantes e increíbles no sólo sobre las gemas, sino también sobre Gravity Falls en su conjunto, la mayoría de los cuales ni siquiera había tenido la oportunidad de investigar todavía. No estaba dispuesto a arriesgarse y renunciar a tantas posibles respuestas a todas sus preguntas sobre el extraño pueblo sólo para poder preguntarle a las gemas sobre el autor, que probablemente era un misterio que terminaría resolviendo por su cuenta en tiempo debido. Contenía tantos secretos fascinantes e increíbles no sólo sobre las gemas, sino también sobre Gravity Falls en su conjunto, la mayoría de los cuales ni siquiera había tenido la oportunidad de investigar todavía. No estaba dispuesto a arriesgarse y renunciar a tantas posibles respuestas a todas sus preguntas sobre el extraño pueblo sólo para poder preguntarle a las gemas sobre el autor, que probablemente era un misterio que terminaría resolviendo por su cuenta en tiempo debido. Contenía tantos secretos fascinantes e increíbles no sólo sobre las gemas, sino también sobre Gravity Falls en su conjunto, la mayoría de los cuales ni siquiera había tenido la oportunidad de investigar todavía. No estaba dispuesto a arriesgarse y renunciar a tantas posibles respuestas a todas sus preguntas sobre el extraño pueblo sólo para poder preguntarle a las gemas sobre el autor, que probablemente era un misterio que terminaría resolviendo por su cuenta en tiempo debido. Bueno, estamos aquí. Mabel anunció alegremente cuando los tres se acercaron a la orilla prácticamente vacía del lago. Las aguas azules, normalmente tranquilas, reflejaban el aura que emanaba del ojo rojo, que las pintaba con un tono rosa oscuro antinatural e inquietante. Supongo que será mejor que empecemos a buscar oro, ¿verdad? Sí, pero ¿no se suele extraer oro de la tierra? Preguntó Steven con el ceño fruncido, mirando la extensión de arena desierta frente a ellos. Tal vez si cavamos lo suficientemente profundo, podríamos encontrar algo. Oh, pero eso llevaría demasiado tiempo, ¿eh, chicos? Dipper interrumpió, dejando a un lado sus pensamientos sobre las gemas y el diario para corregirlos a los dos. No creo que el acertijo esté hablando de oro literal. Decía que teníamos que encontrar oro de un tipo diferente, ¿recuerdas? Pero eso podría significar cualquier cosa. Mabel gimió exasperada. Steven, tu mamá puede haber sido súper amable y súper bonita, pero seguro que no hizo que encontrar su cañón fuera fácil. No, no lo hizo, ¿verdad? Steven reflexionó mientras giraba lentamente en un círculo, observando cuidadosamente su entorno una vez más antes de idear un plan de acción momentáneo. Pero parece que lo único que podemos hacer por aquí es cavar y ver si encontramos algo de oro. Y por suerte para nosotros, conozco a un excavador profesional. Oh, León. Aunque la llamada del joven Gema a su compañera rosa de confianza resonó en todo el lago, inicialmente no recibió respuesta, lo que llevó a Steven a intentarlo de nuevo, especialmente porque sabía lo terca que solía ser la criatura esponjosa. León. Ven aquí. Sí. Sé que puedes oírme, dondequiera que estés. Vaya, León puede escucharte todo el camino. Mabel preguntó con interés, ya más que emocionada de poder ver al adorable felino una vez más. Sí, Steven se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. Él es bastante bueno así. Oh, ¿y tú qué sabes? Ya está aquí. Dipper se estremeció cuando de repente sintió algo cálido en la parte posterior de su cuello, lo que lo llevó a girar temeroso para encontrarse cara a cara con León, quien tenía su desconfiada y fría mirada fija en el chico que tenía delante. Sin embargo, se relajó tan pronto como Steven lo llamó una vez más, y la bestia rosa siguió obedientemente la llamada de su amo y se sentó junto a la joven Gema para esperar más instrucciones. Steven, ¿cuál es el trato de León con siempre tratar de asustarme hasta la muerte? Dipper preguntó con un poco de exasperación, lanzando una mirada agravada hacia el felino rosa, que fue devuelto en su totalidad. Eso solo significa que le gustas. Steven respondió alegremente, dándole a León una cariñosa palmada en la cabeza. Ahora León, necesitamos que uses tus garras para cavar alrededor de la playa y buscar algo de oro que mamá escondió por aquí. ¿Puedes hacer eso por nosotros? León no mostró signos de cumplimiento, sino que entrecerró los ojos brevemente hacia la joven Gema antes de agacharse en el suelo como si le ofreciera un paseo. Steven frunció el ceño confundido ante su peludo amigo, sabiendo muy bien que León no siempre seguía sus instrucciones. No, León, corrigió pacientemente. Necesitamos que caves. Cava, cava. La bestia color pastel simplemente dejó escapar un rugido suave y tranquilo en respuesta y se quedó en su lugar, apuntando su nariz hacia el lago casi con insistencia. Parece que quiere llevarnos a algún lado, reflexionó Mabel mientras se acercaba a León, incluso si su hermano aún mantenía una distancia segura. ¿Es eso cierto, León? Le preguntó dulcemente al gran felino, rascando suavemente debajo de su barbilla peluda, que era algo que León solo aceptaba a regañadientes. ¿Quieres mostrarnos algo? León finalmente emitió otro pequeño rugido de confirmación, agitando la cola con un poco de impaciencia mientras esperaba que los niños lo montaran. Bueno, eso responde esa pregunta. Steven sonrió ampliamente, saltando sobre la espalda de su compañero Rosa mientras Mabel se subía rápidamente detrás de él. ¿No vienes, Dipper? Oh, Dipper frunció el ceño con aprensión, no demasiado loco por la idea de subirse voluntariamente a la espalda del feroz felino que casi lo había matado en su primer encuentro. Yo, no creo que eso sea tan bueno, wow. Vamos, hermano hermano. Mabel animó, agarrando a la fuerza a su hermano por el brazo y tirando de él hacia la espalda de León detrás de ella mientras Steven guiaba a la bestia Rosa para pasar junto a él. No seas tan asustadizo. Está bien, León. Steven proclamó, sonriendo al felino con confianza. ¿A dónde quieres llevarnos? León dejó escapar un rugido afirmativo cuando volvió a girar hacia el lago sin perder tiempo cuando sus patas comenzaron a saltar sobre la arena hacia el agua para la repentina alarma de los tres niños. León, espera. Steven gritó con pánico repentino tirando de la melena color pastel de la bestia en un intento de reducir su velocidad aunque fue en vano. ¿Qué estás haciendo? Va a correr directo al lago. Dieter gritó nerviosamente, sus ojos se abrieron de miedo mientras León continuaba corriendo hacia el agua. Tenemos que saltar de él. Steven y Mabel no estuvieron en desacuerdo con esta lógica ya que los tres niños se prepararon para hacerlo justo cuando León llegó a la línea de flotación. Sin embargo, justo antes de que pudieran saltar al agua, todos se detuvieron cuando notaron que León no los había arrastrado al lago. En cambio, estaba corriendo sobre él. Los niños miraron la superficie del agua por la que la bestia rosa se precipitaba como si fuera tierra firme, completamente desconcertados por este repentino giro de los acontecimientos. Fresco. Mabel y Steven exclamaron emocionados al unísono, sus enormes sonrisas mostraban en cuanto estaban disfrutando de lo que debería ser una completa imposibilidad. ¿Qué? ¿Cómo? Dieter comenzó a preguntar con inmensa confusión mientras miraba el agua sobre la que prácticamente se deslizaban, antes de retratarse rápidamente de sus muchas preguntas. ¿Sabes qué? Ni siquiera voy a preguntar. León continuó acelerando a través del agua, aparentemente su destino era la cascada a medida que se acercaban a ella. Gracias a la velocidad del felino rosado, ninguno de los niños se mojó demasiado cuando atravesaron la cortina de agua y entraron en la cueva de la cascada, donde León finalmente se detuvo en la barra de tierra seca para permitir que sus pasajeros desmontaran. ¡Oh Dios mío! Mabel sonrió feliz cuando ella y Steven saltaron de la espalda de León, con Dieter siguiéndolos con más cautela. Eso fue increíble. Literalmente cabalgamos sobre el lago. Yo sé, ¿verdad? Steven exclamó alegremente, dándole a León un gratificante rasguño en la oreja. Hagámoslo de nuevo. Lo primero es lo primero, interrumpió Dipper, anclándolos a los dos de nuevo a la tarea en cuestión. Tenemos que ver si podemos encontrar algún tipo de oro por aquí. Mabel, mira en el agua, Steven, revisa el suelo, y me llevaré las paredes de la cueva. Y no olvides lo que dice el poema. Dijo, estamos buscando oro de otro tipo. Mabel y Steven asintieron afirmativamente mientras los tres se separaban para buscar en la cueva, dejando a León parado y observándolos con una mirada observadora, casi conocedora. Durante varios minutos, su investigación resultó vacía, a pesar de sus mejores esfuerzos. Dieter se presionó contra las paredes oscuras de la caverna, tratando de sentir cualquier escombro suelto o interruptor oculto, mientras Steven deambulaba, manteniendo su mirada en el suelo de grava mientras trataba de detectar el más mínimo indicio de oro entre las rocas ordinarias. Mabel, por otro lado, se metió en las aguas poco profundas de la pequeña piscina, sin importarle realmente el hecho de que sus calcetines y zapatos se estaban empapando. En particular, no esperaba encontrar nada en el agua, porque incluso si hubiera habido algo digno de mención aquí, probablemente ya habría sido arrastrado hacia el resto del lago. Sin embargo, ¿eh? Murmuró para sí misma confundida, inclinándose para ver mejor el objeto brillante en medio de las piedras por lo demás opacas. Tras una inspección más cercana, se dio cuenta de que parecía como si la pequeña y brillante tapa de una botella tal vez se asomara desde las aguas poco profundas. Mabel sonrió emocionada tan pronto como vio esto, sin dudar en meter la mano en el agua fría y agarrar la tapa, incluso si el resto de la botella estaba profundamente atrincherado por las rocas que la rodeaban. Sin embargo, esto apenas la disuadió, ya que hizo todo lo posible por sacarlo del lecho rocoso y, aunque al principio tuvo algunos problemas porque estaba tan profundamente encajado, pronto logró sacarlo de su lugar apretado, tropezando hacia atrás. Mínima por el impulso antes de que examinara su premio. Era una botella mucho más pequeña de lo que Mabel había anticipado, lo suficientemente pequeña como para caber fácilmente en la palma de su mano. El vaso era de color claro, pero su forma era un poco inusual, redonda, aunque extrañamente abultada, pero su contenido era aún más intrigante. Dentro de la botella parecían ser pequeñas, delicadas y brillantes motas amarillas, suspendidas en algún tipo de líquido transparente mientras brillaban radiantemente, incluso en la poca luz de la cueva. Ustedes. Mabel exclamó sorprendida, tomando la pequeña botella en sus manos con cuidado. Mira lo que encontré. Diper y Steven obedecieron rápidamente mientras se acercaban a ella, ambos instantáneamente fascinados al ver la botella que sostenía. Oh, ¿qué es eso? Steven preguntó, estrellas de asombro en sus ojos mientras el tenue brillo que emitían las motas parecía reflejarse en toda la cueva. No sé, dijo Mabel con una pequeña sonrisa. ¿Pero no es bonito? Se parece a... una hoja de golf, adivinó Diper, reconociendo la sustancia reduciente de un documental que había visto una vez. ¿Te refieres a esa cosa que la gente rica le pone a la comida? Mabel preguntó. Espera, ¿puedes comer eso? Steven frunció el ceño confundido. Pensé que era solo para decorar. Diper simplemente puso los ojos en blanco y se preparó para corregirlos a ambos antes de que de repente recordara un detalle esencial. Esperen, oro de otro tipo, chicos. Creo que este pan de oro era de lo que hablaba el acertijo. Uh, tu sombrero está demasiado ajustado, hermano. Mabel preguntó incrédula. Esto no me parece un cañón. No, pero podría ser la clave que menciona el poema, aclaró Diper, sacando el diario para echar un vistazo al acertijo una vez más. Oh sí. Steven dijo al darse cuenta, mirando el poema él mismo. Dice que es clave dentro de la mente. Y sabes, cuanto más lo miro, esa botella se parece un poco a un cerebro, oh, lo hace. Mabel jadeó, pasando un dedo por la superficie llena de baches de la botella con una amplia sonrisa. Pero si esta es la llave, entonces, ¿qué se supone que debe abrirse? Mi suposición, donde sea que esté el cañón, dijo Diper con determinación. Ahora todo lo que tenemos que hacer es encontrar el lugar donde comienzan los misterios, donde sea que esté. Podemos resolver eso en el camino, dijo Steven mientras se dirigía hacia Leon antes de subirse rápidamente a la bestia rosa. Probablemente no nos quede mucho tiempo, así que tenemos que darnos prisa. Diper y Mabel no discutieron mientras saltaban sobre Leon también, asegurándose de que la botella de pan de oro estuviera segura en su posesión antes de que el gran felino comenzara a ir directamente al agua, corriendo fácilmente sobre ella como lo había hecho antes. Cuando salieron de la cueva de la cascada, los niños soltaron un grito de asombro al ver cuánto se había acercado el ojo rojo, el mundo ahora empapado en su brillo rojo mientras se acercaba cada vez más a la tierra. El tiempo era esencial, y cada segundo contaba ahora, lo que significaba que tenían que darse mucha prisa, de lo contrario no quedaría ni un solo pueblo que salvar. Está bien, llamó Diper a Steven y Mabel por encima de la ráfaga de viento mientras Leon corría por el lago hacia la orilla. Aparentemente, el cañón se esconde dentro del corazón, por lo que eso podría significar que podría estar en el centro de algo. ¿Entonces cómo qué? Preguntó Mabel con el ceño fruncido. ¿El centro de la ciudad? Ah, pero supongo que la gente se daría cuenta si hubiera un cañón rosa brillante en la plaza, H.M., reflexionó Steven pensativamente, echando un vistazo al camino que Leon estaba tomando cuando llegaron a la orilla una vez más. Tenían algunas pistas para continuar, pero una de ellas incluía algo sobre el lugar donde comienzan los misterios, y aunque Gravity Falls estaba lleno de muchos lugares misteriosos, hubo un lugar que le vino a la mente de la joven gen primero y más prominente. ¿Cuándo consideró esta pista? La cabaña misteriosa. Exclamó al darse cuenta, a pesar de que despertó la confusión compartida de los gemelos. ¿Eh? Mabel cuestionó, levantando una ceja. El acertijo dice que encontraremos el cañón en el lugar donde comienzan los misterios, explicó Steven, que ya guiaba a Leon hacia la choza en cuestión. Y para mí, no hay lugar más misterioso en Gravity Falls que Mystery Shack mismo. Uh, odio decírtelo, Steven, pero dudo que el cañón esté en algún lugar de la cabaña, Dieter frunció el ceño, sabiendo que no había forma de que Stan pudiera poseer un arma tan mítica, especialmente considerando su aparente desdén hacia las gemas. Espera un segundo. Mabel exclamó al recordar otro detalle importante del acertijo. El poema dice que el cañón está en el corazón de algo, y Mystery Shack está justo en medio del bosque. Así que podría estar allí, o al menos en algún lugar cercano. Ustedes no hablan en serio, ¿verdad? Dieter preguntó con escepticismo, aún sin estar convencido de que el cañón de luz pudiera estar escondido en un lugar tan mundano como la cabaña del misterio. Tan serio como el León es Rosa. Steven bromeó con determinación. Está bien, está bien, cedió Dieter con un suspiro exasperado, lanzando una mirada preocupada hacia el ojo rojo que se acercaba. Pero realmente tenemos que darnos prisa. Esa cosa se acerca cada segundo y no podemos permitirnos perder el tiempo en una búsqueda inútil. En primer lugar, hermano hermano, estamos persiguiendo un cañón, no un ganso, bromeó Mabel alegremente. Y no te preocupes tanto. ¿Logramos encontrar la llave, no? El cañón será pan comido. Mabel tiene razón, estuvo de acuerdo Steven de todo corazón. Estamos tan cerca de encontrarlo. Y lo encontraremos. Después de todo, las gemas y todo Gravity Falls dependen de nosotros. No los defraudaremos. Gracias a la rápida velocidad de León, los niños llegaron a Mystery Shack en un tiempo récord, saltando de la espalda de la bestia Rosa tan pronto como llegaron para comenzar su búsqueda. El área estaba tranquila, ya que Stan prácticamente había cerrado la tienda al notar el ojo rojo, pero las cosas apenas estaban serenas. A medida que el orbe carmesí se hundía más cerca del suelo, su proximidad comenzó a mostrar un efecto sutil sobre la propia gravedad, provocando fuertes vientos y atrayendo hacia él objetos más ligeros, como hojas y papel. Los niños sabían bien que probablemente tenían menos de una hora hasta que fuera demasiado tarde. Z. 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 Z.